Buenos días a todos, querido ministro, querido director, autoridades, compañeros invitados. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es un honor reabrir nuestras puertas en la agencia para acoger el Foro de Cooperación 2022. Hoy es el Día del Cooperante y queremos homenajear y reivindicar el trabajo de miles de compatriotas en el exterior que se dedican o que están al servicio de la política de cooperación internacional al desarrollo. Para reivindicar ese trabajo en esta jornada vamos a posar la mirada, a fijar la mirada en tres crisis que si no se han gestado en 2022, sí nos han mostrado su cara más amarga y sus duras consecuencias este año y en los últimos meses. La primera crisis de la que hablaremos hoy es la de Afganistán, país donde tras años de compromiso la cooperación internacional se vio abocada a la salida precipitada. La segunda de las crisis de las que hablaremos hoy es la de Ucrania. La guerra ilegal de Rusia contra ese país ha provocado millones de desplazados internos, refugiados y están sometiendo a una presión sin precedentes a los países de su entorno. Y la tercera crisis de la que hablaremos hoy es la que tendrá también gran protagonismo en la Semana Ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en los próximos días, es la de la inseguridad alimentaria. Tras cuatro temporadas de ausencia de lluvias en la región del Sahel, millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria sin precedentes, exacerbada por la subida de precios provocados por la guerra de Ucrania. Los latigazos de esta crisis se sienten también en otra región que no ocupa tantos titulares como América Latina y el Caribe, con especial incidencia en el corredor seco, donde la escasez de fertilizantes, la subida de precios está comprometiendo el futuro y los medios de vida de millones de personas. Y para inaugurar estas tres mesas redondas, este día de homenaje, pasamos la palabra a José Manuel Álvarez, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministro, tienes la palabra. Buenos días a todas y a todos. Hoy es un día muy importante, en el que rendimos homenaje a todos los profesionales que contribuís día a día a que la cooperación española esté a la altura de los desafíos que el mundo tiene por delante. Y hoy, más que nunca, mi reconocimiento y, sobre todo, mi aliento a todas y todos de cada uno de los 2.689 españoles y españolas que os dedicáis a la cooperación internacional para el desarrollo y a la acción humanitaria en todos los rincones del planeta. Con vuestra labor, vuestra vocación, vuestro compromiso, vosotros, nuestros cooperantes, representáis lo mejor de España. Un país solidario, abierto al mundo, comprometido con la respuesta a los grandes desafíos que afronta la humanidad. La pobreza, la desigualdad, las brechas de género y la preservación de nuestro planeta. Nuestros cooperantes, vosotros, contribuís a que la cooperación española sea plural, diversa y, sobre todo, respetada y reconocida por nuestros socios en todo el mundo. Y lo constato cuando viajo por el mundo o cuando me reúno con mis colegas en Bruselas. Quisiera dedicar un recuerdo especial a todas las personas cooperantes que, muy lamentablemente, ya no están con nosotros. Esta mañana, justo antes de venir aquí, he condecorado a título póstumo con la Gran Cruz del Mérito Civil a María Hernández, quien fue asesinada junto a dos de sus compañeros de Médicos Sin Frontera en la conflictiva zona de Tigray, en Etiopía. Ha sido, por supuesto, un homenaje y un reconocimiento a ella, sin duda, pero también a vuestra labor. Esta pérdida pone de manifiesto, una vez más, las condiciones extremas y de inseguridad a las que os enfrentáis, los cooperantes españoles. Como le he transmitido a su familia, a su madre, a sus amigos, a quienes les envío de nuevo desde aquí todo mi afecto y les garantizo que no descansaremos hasta que las autoridades etíopes den con los responsables de ese crimen que constituye, además, una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario con el que España tiene un compromiso inquebrantable. Actualmente, la labor de los cooperantes españoles se desarrolla en un contexto geopolítico que es todavía más volátil de lo normal, todavía más complejo y que está teniendo un gran impacto en los ciudadanos, especialmente entre los más pobres y los más vulnerables. Venimos de un año marcado por eventos históricos en los que la cooperación española y sus cooperantes habéis tenido que asumir un papel protagonista, desde la evacuación de Afganistán a la actual guerra de Ucrania y sus tremendas consecuencias humanitarias. Y nuestro Ministerio, nuestro Ministerio de Cooperación, ha mostrado su compromiso desde el primer momento por ayudar a todas las víctimas innecesarias de estas crisis. Para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra de Ucrania hemos puesto el mayor paquete de ayuda humanitaria en emergencias para un solo país de la historia de la cooperación española, que va ya por 37 millones de euros repartidos entre Ucrania y los países limítrofes. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con el pueblo ucraniano continuará vigente a lo largo de toda la guerra, dure lo que dure. Y desgraciadamente podemos prever que será larga. Una de las principales y más graves consecuencias que está teniendo este conflicto en las personas es la crisis alimentaria que está siendo especialmente preocupante en el Sahel, el cuerno de África y zonas cada vez más amplias de Centroamérica. Pero este reto alimentario no tiene su origen únicamente en la guerra, sino que se le añaden otros factores que ya estaban presentes en esas regiones y muy principalmente la emergencia climática que nos azota a todos. De nuevo estamos especialmente presentes en la búsqueda de soluciones para este gran problema. La ECID, esta casa, que fue también mi casa durante unos cuantos años, tiene una cartera de proyectos en materia de desarrollo rural y de seguridad alimentaria de más de 300 millones de euros y, como ha anunciado el presidente del Gobierno, hemos incrementado nuestra contribución este año al Programa Mundial de Alimentos en un 75%. El verano de 2020 estuvo marcado por las difíciles imágenes de la evacuación de Afganistán tras las tomas del país por parte de los talibanes. Pero nuestro papel en materia de cooperación no se ha limitado a la evacuación de nuestros colaboradores afganos, muchos de ellos extrabajadores de esta casa. Y quiero reiterar nuevamente lo que ya he dicho en muchas ocasiones, no dejaremos a nadie atrás, nos tome el tiempo que nos tome. Hemos igualmente tenido un papel protagonista desde la acción humanitaria y continuamos haciendo seguimiento de las consecuencias que para la población está teniendo la situación actual del país. Este mismo agosto llegaron en un avión fletado por el Gobierno casi 300 colaboradores afganos y esto eleva la cifra de evacuados a casi 4.000. Destaco el trabajo del equipo de la ECID, en el que han hecho prueba de solidaridad con sus antiguos compañeros, tantas personas. Y todo esto demuestra la centralidad que tiene la cooperación española dentro de la acción exterior que dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y precisamente por eso, uno de los grandes proyectos de este ministerio es, a finales de este año, la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que está actualmente en el Congreso. La actualización del marco normativo es indispensable para que el Sistema Español de Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria hagan frente a esta complejidad creciente del mundo en el que vivimos. Agradezco mucho la presencia hoy aquí de representantes y portavoces de los distintos grupos parlamentarios que he tenido ocasión de saludar justo al inicio. Esto es una muestra, que estén hoy aquí presentes, del gran interés que todos los actores políticos otorgamos a esta política pública y vector fundamental de nuestra acción exterior que sólo puede ser una política de Estado. La cooperación es, debe ser una política de Estado. Y por eso, desde el Gobierno, hemos tendido la mano a todos los grupos para que la ley sea aprobada con el mayor consenso posible. En línea con el proceso altamente participativo que se ha seguido con otros actores para elaborar este texto, con ONGs, con el sector privado y con agentes sociales. Veo aquí muchas caras que han participado y siguen participando de ese proceso. Como sabéis, el anteproyecto de ley es ambicioso y completo. Define un nuevo modelo vanguardista de cooperación basado en la coherencia de políticas. Otorga gran importancia a las alianzas con la sociedad civil, destacando, por supuesto, a las ONGs, el sector privado, el mundo académico. Y además del combate a la pobreza, se apuesta por otros objetivos cruciales. La lucha contra las desigualdades, la acción climática, la transición ecológica justa o la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Establece, por primera vez, y es sin duda probablemente el mayorito, el mandato legal de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo en el horizonte 2030. En 2022 hemos dado ya un importante paso, con casi 400 millones de euros más en los presupuestos generales del Estado, recuperando en unos únicos presupuestos una década completa de reducción de la ayuda. La ley propone, además, una mejora en la gobernanza del sistema de cooperación bajo el impulso de este Ministerio, que es el Ministerio de Cooperación, y de su Secretaría de Estado de Cooperación. Se refuerza la ECID a través de un nuevo estatuto que mejorará sus capacidades y su papel de forjador de alianzas con otros sectores. Se apuesta por la diversidad y se destaca en particular la cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y entes locales. Y quiero subrayar que la cooperación descentralizada es una de las grandes riquezas de nuestro sistema y seña de identidad del mismo. La ley será el primer paso de una reforma, de una gran reforma encascada. Para que sea verdaderamente efectivo, no valdrá con la ley, pero no podrá hacerse sin la ley. Será necesaria la adopción de un nuevo estatuto para la ECID. Será asimismo preciso un desarrollo reglamentario de la cooperación financiera y de la normativa de subvenciones. Y en paralelo, desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, se está trabajando ya en la preparación del sexto plan director de la cooperación española. Será el documento que nos guiará en la ejecución de esta agenda en los próximos cuatro años absolutamente fundamentales para modernizar la cooperación española y contribuir de manera decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, sin duda, una de las grandes mejoras que va a traer la ley es el reconocimiento a vosotros, a los cooperantes. A través de la dignificación de vuestras carreras profesionales, sois vosotros los que permitís que los proyectos sean una realidad y que mejoren al final del día la vida de tantas personas. Y esto debe reflejarse en un apoyo constante a vuestro trabajo desde el Gobierno, desde la ECID, desde la Administración General del Estado. Necesitamos que la profesión de cooperante sea atractiva y que retenga y promueva el talento. Los desafíos a los que me refería requieren de un capital humano altamente cualificado y nuestros cooperantes no sois sólo personas comprometidas y solidarias, sino que sois profesionales extraordinariamente formados y especializados. Y por eso, destaco las reformas en la ley para mejorar las condiciones laborales de las personas cooperantes. Este proyecto, este proyecto de ley, sienta las bases de una carrera profesional, reconoce el deber de cuidado de la Administración General del Estado y para dotar de estabilidad a la carrera del cooperante se introducen los elementos básicos para una carrera profesional en la ECID que promueva la movilidad entre la sede y el terreno y la atracción de diferentes perfiles de funcionarios y de especialistas de la cooperación. Y además, prestamos especial atención a la mejora de la situación del voluntariado. Todos esos avances serán desarrollados en un nuevo estatuto de las personas cooperantes que actualice el actual de 2006 y que aprobaremos en los próximos meses. En el mundo que vivimos, la cooperación para el desarrollo sostenible es más necesaria que nunca. Pero estoy convencido de que es una política que no se puede construir sola. Necesitamos del consenso y de la solidaridad de todos. Requiere de profesionales, como vosotros, altamente capacitados, que puedan trasladar conocimiento con empatía y respeto. Y muchos de vosotros lo hacéis todos los días. Y por eso, en este foro que celebramos hoy, en la Casa de la Cooperación, su director, aquí presente, Anton Leis, presentará el informe anual sobre las personas cooperantes españolas que pone de relieve vuestro esfuerzo y los retos que afrontamos para acompañar vuestra labor tan respetada dentro y fuera de nuestras fronteras. En cada viaje que realizo, constato con mucho orgullo, no ya solo como ministro de Cooperación, sino como español, que la cooperación española lleva décadas aportando talento y compromiso. Contribuye, de esta forma, a fortalecer la imagen y la credibilidad de nuestro país en el exterior y a reflejar la solidaridad de la sociedad española. Y esto no sería posible sin sus protagonistas, que sois vosotros, los cooperantes, aquellos que dedicáis vuestro tiempo y vuestras capacidades a la consecución de un mundo más justo. Y por eso hoy, y con eso concluiré, os quiero felicitar, os quiero dar la enhorabuena, pero sobre todo, os quiero dar las gracias. Muchas gracias. Gracias. Dicen que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y sin embargo, el primer instinto es cooperar. El grupo siempre ha sostenido la vida. Hace tiempo que sabemos que la solidaridad nos une. Hay cosas que son más necesarias que nunca. Es hora de cooperar. Y a continuación tiene la palabra el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, Anton Leis. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por compartir este día en esta casa, que es la casa, como decía el ministro de la Cooperación Española, pero también y quizás sobre todo la casa de los y las cooperantes. Gracias en particular a los diputados, diputadas y senadores y senadoras que nos acompañan hoy, con quienes estamos trabajando en esa reforma de la cooperación española que está en fase parlamentaria. Gracias a las ONGs, a los organismos internacionales, a los compañeros de la familia de la cooperación española y a nuestros compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Los 8 de septiembre son siempre fechas y días especiales para nosotros. Es el Día de los Hombres y las Mujeres Cooperantes. Como cada año, desde la ECID y la Cooperación Española, es el día en el que expresamos el reconocimiento y el respeto a la inestimable labor que realizan estas personas cooperantes que dedican su vida profesional, su vida personal muchas veces, a la consecución de un mundo más justo, más próspero y más sostenible. Trabajadores de ONGs de desarrollo, de organismos internacionales, religiosos y religiosas, y también, si me permitís, trabajadores de esta casa, de la ECID, que, como decía hace un poco el ministro, representan lo mejor de este país solidario y comprometido con la respuesta a los grandes desafíos del mundo. En un mundo complejo de crisis superpuestas, unas circunstanciales como las derivadas de la COVID-19 o de la guerra de Ucrania, y otras sistémicas como la crisis climática, las brechas de género, las desigualdades, la pobreza, la labor de las personas cooperantes cobra una relevancia especial. Y por eso hemos dedicado la jornada de hoy a escuchar por boca de sus protagonistas el papel que estas personas desarrollan en Ucrania, en Afganistán, en el Sahel y en tantos otros contextos de crisis. Nuestros datos, recopilados por las embajadas de España y por la red exterior de la ECID, nos dicen que a día de hoy son 2.689 españoles y españolas los que trabajan fuera de nuestras fronteras en proyectos y programas de cooperación. El cooperante tipo es, en realidad, una cooperante. Las mujeres que trabajan en cooperación representan, en el exterior, el 54% del total. El 77% de los cooperantes españoles son mayores de 35 años, lo que, por un lado, nos habla de la experiencia y del saber hacer acumulado en este tiempo, pero también del reto importante que tenemos en el relevo generacional de este colectivo. Tenemos cooperantes trabajando en 95 países del mundo, prácticamente la mitad de los miembros de Naciones Unidas y más del doble de los países en los que la cooperación española está representada institucionalmente o tiene presencia física. El mayor número de personas que trabajan como cooperantes, un 42%, se encuentran en África subsahariana y el resto se distribuye entre América del Sur, 20%, América Central y Caribe, 19%, Asia y Pacífico, 6%, incluyendo también Magreb, Oriente Medio, Oriente Próximo y un 1% en Europa. A nivel de país, Mozambique, Bolivia y Honduras superan las 150 personas cooperantes españoles destinadas allí, seguidos de cerca por Colombia y por la República Democrática del Congo. Nuestros cooperantes representan, además, la diversidad de España. Todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están representadas. El colectivo más numeroso corresponde a la Comunidad de Madrid, el 22% del total, seguido por Andalucía, 13%, Cataluña, 12%, Castilla y León, 9% y Euskadi, 7%. Por actores, aproximadamente un tercio, el 34% de los españoles que se dedican a cooperación y acción humanitaria en los países receptores de ayuda al desarrollo, trabajan con ONGDs, con Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, que son un socio fundamental de esta clase de la cooperación española. El segundo grupo mayoritario lo representa el personal religioso, que desarrolla desde hace muchos años una labor fundamental en muchos de estos países, mientras que un 24% trabaja en organismos internacionales dedicados a la cooperación. El 7%, importante para quien nos habla, del personal español destacado en terreno se encuentra trabajando para la EICI. Y el restante 7% trabaja para distintas organizaciones al mismo tiempo o en esta encuesta no ha sido posible definir su puesto concreto. Hasta aquí los datos y a continuación proyectaremos un vídeo con los detalles que explicará mejor que yo el panorama y la visión de nuestra presencia en el exterior de nuestra cooperación y nuestros cooperantes. Pero detrás de estos datos se esconden historias personales, las de personas que trabajan, han trabajado, hemos trabajado en terreno, con socios y con comunidades que lo necesitan. En esas historias hay, yo creo, un denominador común, un compromiso solidario que es expresión última del que comparte el conjunto de la sociedad española, que año tras año, eurobarómetro tras eurobarómetro, se encuentra entre los países de la Unión Europea, donde el apoyo social a la cooperación y a la ayuda a los países en desarrollo es más mayoritario. Pero detrás de estas personas solidarias hay también unos profesionales altamente cualificados que ponen sus años de estudios, sus competencias y su especialización al servicio de la cooperación y de la acción humanitaria. Y el mayor tributo que podemos rendirles hoy a estas personas es trabajar por mejorar sus condiciones, muchas veces precarias ya, por los contextos de seguridad, de salud, en los que trabajan. El ministro ha reafirmado hoy el compromiso del Gobierno a través de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y del futuro Estatuto de las Personas Cooperantes con la construcción de una carrera profesional atractiva y motivadora que atraiga, retenga y promocione el talento que necesita España, nuestra cooperación y esta agencia para seguir siendo referentes en todo el mundo. Necesitamos que la reforma de la cooperación sea también la reforma de las personas cooperantes. En la EZID, en la Cooperación Española, apostamos por ello y queremos trabajar con todos vosotros y vosotras en esa dirección. Muchas gracias. Aplausos 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 Y para empezar ya con el contenido de las mesas paso la palabra a Eva Bajameidi, moderadora de las tres mesas que van a seguir a continuación, redactora de Televisión Española, especialista en derechos de las mujeres y migración. Gracias, Eva Bajameidi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, quisiera daros la bienvenida, agradecer a las compañeras de la EZID por pensar en mí para poder presentar para poder presentar y moderar estas mesas redondas muy interesantes en las que vamos a poder hablar y abordar asuntos muy, muy importantes. Y por dos razones me hace mucha ilusión estar hoy aquí. En primer lugar, yo nací en un campo de refugiados, en los campamentos de refugiados saharauis, y siempre digo que soy el resultado del trabajo de las personas cooperantes. Gracias a ese trabajo quizá hoy esté aquí con vosotros. Pero también, por otro lado, como periodista, trabajo en un medio público. Nuestro trabajo a diario con organismos de cooperación, con compañeros, con las personas cooperantes, son los que nos ayudan muchas veces a comprender contextos muy lejanos, en circunstancias muy adversas, porque además nosotros, en el mejor de los casos, conseguimos viajar al terreno, estar unos días, pero luego enseguida tenemos que volver y los que se quedan son las personas cooperantes, son las organizaciones que se convierten en nuestros ojos, en nuestro olfato, en nuestra... nos ayudan a comprender todas estas realidades, muchas veces muy lejanas y en situaciones muy adversas. Así que hoy la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo celebra este foro poniendo en el centro a las mujeres y hombres cooperantes, centrándonos en el papel, en su papel en las actuales crisis, como ya han comentado, en Ucrania, en la crisis nutricional, alimentaria y nutricional, pero también en la situación de la población afgana. Y vamos a comenzar la primera mesa redonda abarcando la crisis de Afganistán, ver la experiencia de la cooperación española y el enfoque de las necesidades básicas. Invito a subir a Ignacio Álvaro, es antiguo coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación en Kabul de la AICID, a Pepe Mas, que es director adjunto de Operación y encargado de Afganistán en Médicos Sin Fronteras, a Vicente Raimundo Núñez Flores, que es el director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, y también a Cristina Gutiérrez, que es la jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AICID. Bueno, pues, mientras ellos se acomodan, vamos a intentar dibujar el panorama, vamos a intentar comprender las dimensiones de la crisis, la respuesta de la crisis humanitaria y el papel también de las personas cooperantes en un país como Afganistán, que lleva 40 años en conflictos de inestabilidad, de desastres naturales, de sequías y con también el impacto, vamos a verlo ahora, desde hace un año con la vuelta al poder de los talibanes. vamos a comenzar con Ignacio, Ignacio Álvaro Benito, es especialista en desarrollo organizacional, liderazgo y sostenibilidad en los ámbitos universitarios, público y de cooperación internacional. Ignacio, desde el pasado mes de agosto de 2021, coordina un grupo de voluntarios que han colaborado en la identificación, apoyo y en la evacuación de 430 refugiados afganos antiguos trabajadores de la ICID, la verdad que he sido testigo del gran trabajo que han realizado y hacen un seguimiento además de su acogida una vez ya que están aquí en España para ver cómo está siendo la integración y continúan además trabajando para intentar evacuar a más compañeros y ex trabajadores. Por esta labor Ignacio ha recibido el premio de liderazgo público otorgado por la Asociación Alumni España además él antes ha trabajado como director de organización y persona en la Universidad Pontificia Comillas y previamente ocupó distintos cargos de coordinación en la ICID y otros puestos de responsabilidad en la organización internacional para las migraciones empresas privadas y ONGs. Ignacio tú que has estado al menos ocho años en Afganistán a mí me gustaría para comenzar que nos contaras un poco tú has estado en una situación compleja pero muy distinta a la actual ¿cómo fue tu experiencia allí y cuál ha sido crees la experiencia de la cooperación española en Afganistán en aquellos tiempos? Gracias Muchas gracias Eva y muchas gracias a la ICID que sigo considerando parte de mi casa con la que estuve trabajando seis años un placer estar aquí de nuevo una corrección fueron cinco años no ocho años ya cinco años me parecieron demasiados en ese país que es apasionante pero también es muy desgastante dos con la organización internacional para las migraciones y tres coordinando la cooperación española pues la verdad es que fue un tiempo intenso y apasionante creo que a veces hay cierto desconocimiento sobre los ocho años que estuvo allí la cooperación española y ahora durante el último año se habló muchísimo sobre los aciertos y fracasos de la cooperación la corrupción pero creo yo personalmente tuve la oportunidad de ver cambios reales y patente es de verdad que a día de hoy después del último año la vuelta a los talibanes pues obviamente y lo que nos dicen Naciones Unidas y los informes es que gran parte de esos avances y gran parte de la esperanza que ayudamos a construir se ha perdido pero la esperanza o sea el tiempo allí fue muy interesante y hubo cambios reales una población que llevaba sufriendo diez años de conflicto con la Unión Soviética diez años terribles de guerra civil entre ellos seis años de dominio talibán terrible y una población con muchísimas ganas de salir adelante con muchísimas ganas de construir un país y construir capacidad y estado en un país muy interesante hoy aquí con nosotros de hecho hay tres cooperantes además de la cooperante que va a hablar después en el vídeo que apenas conocieron la época talibán y que se han desarrollado estos últimos veinte años y han trabajado junto con la ECID unos años pero también posteriormente con gobierno y con otras ONG por el desarrollo de ese país y la verdad es que es una pena ver lo que está ocurriendo actualmente y es verdad que poco se puede hacer pero creo que no como antes ha dicho el ministro no podemos olvidarnos de la gente que trabajó y que fueron los auténticos responsables con la cooperación española los colaboradores afganos Ignacio yo creo que es muy interesante si nos pudieras explicar brevemente cómo ha sido el proceso de identificar de coordinar la evacuación de las 430 personas afganas que colaboraron con la ECID Bueno, también una pequeña aclaración es verdad que aquí yo creo que el compromiso fundamental ha sido del ministro que antes lo comentó y en el caso específico de la ECID creo que también del director que no sé si sigue aquí presente que creo que se compró la dirección justo cuando surgió la crisis de Afganistán y que desde un primer momento ha tomado a los colaboradores afganos como parte de esta casa y ha sido bastante sorprendente el compromiso con todas estas personas ¿Cómo fue la identificación? Pues compleja muy interesante en el sentido de que tuvimos la oportunidad también de volver a conectar con antiguos compañeros ya a lo largo de los meses de mayo y junio del 2021 siendo conscientes los afganos que el régimen iba o sea el gobierno que había sido democráticamente elegido el presidente Afgani iba a colapsar nos empiezan a contactar pidiendo ayuda para salir del país obviamente algunos tienen memoria de lo terrible que había sido vamos estar bajo el dominio y autoritario de los talibanes especialmente a las mujeres y a las niñas y todo lo que esto supone nos empiezan a contactar y en agosto el compromiso o sea el presidente de España en ese caso el ministro también se comprometen a evacuar a todos los cooperantes vemos aquellas terribles imágenes de la gente saltando de los aviones que pasa que España deja la cooperación deja Afganistán en el 2013 y es muy difícil identificar a aquellas personas que ya asumieron un riesgo cuando trabajaban con nosotros porque nosotros teníamos limitación de movimientos y ellos ya eran los que desarrollaban los proyectos de alguna forma los auténticos responsables de los éxitos y logros de la cooperación española y que asumieron mucho riesgo y que obviamente con el avance tal iba en ese momento pues veían veían correr vamos su vida corría grave riesgo a todos los que trabajaban con la cooperación internacional se les consideraba traidores y esto sigue siendo así esto no quiere decir que les amenacen diariamente pero obviamente son gente que ahora hemos vivido escondida en unas circunstancias muy complicadas pues nos empezaron a contactar hubo muchísimos antiguos trabajadores también de la casa que se pusieron también bueno que nos organizamos y empezamos a elaborar listas listas en ese momento en Excel o en vamos en Google Spreadsheets en ese momento tratando de identificar la persona contacto donde estaban su familia y en ese momento la verdad es que la ECID al completo estuvieron semanas trabajando yo en ese momento en el gabinete de director estuvieron semanas trabajando también revisando todos estos datos porque obviamente no solamente nos comentaban en mi caso por ejemplo la gente que obviamente trabajó conmigo es fácil identificarlos y fácil de alguna forma corroborar que trabajaron con nosotros pero fueron muchos cientos de personas los que trabajaron con la cooperación española y en ese momento la verdad es que fue un trabajo titánico y luego una experiencia intensa y en algunos momentos terribles porque las imágenes del aeropuerto fueron reales y a nosotros nos tocó también casi vivirlas aunque fuese online a través de WhatsApp casi en directo constantemente y la espera y la angustia de muchísimas familias que no pudieron entrar en el aeropuerto y acompañarlos a través de WhatsApp que ha sido nuestra herramienta fundamental de trabajo y de colaboración y de comunicación con ellos pues fue bastante terrible también y así de esa forma bueno pues ayudamos a identificar gran parte de la gente que había trabajado con nosotros en una primera instancia casi 170 personas 100 colaboradores mujeres y hombres y posteriormente otras 110 personas con un sistema bastante riguroso a la hora de asegurarnos que realmente eran trabajadores nuestros y ese ha sido un poco el proceso a la hora de identificación y acompañamiento y es verdad que luego bueno pues toda esta gente el proceso ha sido muy complicado y tienen una necesidad específica de bueno pues de escucharlos acompañarlos y demás sí de hecho me parece también muy interesante que no solo hayáis coordinado la salida sino que una vez que están en España también hacéis ese seguimiento de la acogida de su integración ¿cómo están un año un año después? ¿cuál es su situación? ¿cómo se encuentran? Pues hay de todo es verdad que a veces cuando yo no era un experto en migración y menos refugio anteriormente he aprendido muchísimo a lo largo del último año y es verdad que la experiencia de migración y refugio es terrible independientemente de la circunstancia de la que vengas que ya suele ser terrible y de por sí cuando vemos migrantes o cuando vemos gente incluso ahora yo lo veo con otra perspectiva que se salta en una barca es que la situación es muy terrible y de hecho hay también conflictos de expectativas entre lo que la gente espera y lo que te encuentras aquí pero obviamente muchos de ellos vienen de un trauma agudo de los últimos años de la salida que está siendo muy complicado también ir mejorando dicho eso pues la acogida está siendo muy buena por parte del sistema de acogida que se desarrolla a través de diferentes ONGs y sobre todo parte de la sociedad española que está acogiendo muy bien y son muchas gente los voluntarios que están acompañando a familias es muy importante generar ese vínculo que de alguna forma les permita sentirse bueno más acogidos y ese vínculo de confianza que es uno de los vínculos que nosotros teníamos porque trabajamos con ellos y eso es fundamental a la hora de acompañarlos y que ellos se sintan de alguna forma más acogidos pero ha habido muchas familias que han estado acompañando en los últimos años y eso de alguna forma marca la diferencia es decir el sistema es bueno el sistema acogida tiene sus cosas buenas sus cosas malas les da casa tratan de enseñarles español pero lo que creo que está haciendo una diferencia grande es las propias personas específicamente Ignacio tú conoces muy bien a Soraya Yezzini ella es refugiada afgana en España es educadora y ha trabajado como directora de cursos de alfabetización como locutora de radio y supervisora del proyecto Cancur en el departamento de género en la provincia de Batguís con la ECIT Soraya no ha podido acompañarnos hoy aquí pero sí nos ha querido mandar un vídeo desde Valencia vamos a escuchar la voz de una ex cooperante y afgana que ahora mismo vive en España Dios en el nombre de la hello a todos queridos y caras queridos y caras queridos primero me gustaría agradecer a todos queridos especialmente a todos que me dieron tiempo participar en este programa yo agradecer por no poder dar un de en persona. Mi nombre es Surya y vivo en Valencia con mi familia. Recibí mi Máster Degree en Mathematica de India en 2020. En 2013, trabajé como Supervisor del Entrance Examination Project para las Girls de Calaíno Girls High School y como Radio Broadcaster Program, especialmente para las mujeres en la clase動 nutritiva en general. I worked en la clase melee en general at alegri negría as a experuję del EЗдNity which Los L chauffeurs se prestaron en poder entrar en la universidad. I worked and supported a large number of high school girls. Ellos beneficieron de los programas y estudiaron matemáticas, física, química y otros temas que se han participado en las universidades y incluyeron las universidades. También los programas de radio en el tema de los derechos de los hombres y mujeres, programas para eliminar la violencia contra las mujeres, fuerces maravillas y maravillas under la legal edad, encouraging women to work outside the home, interviews with the successful women, interviews with the elders and the mothers who are aware of the rights of women, issues of women's rights, encouraging families to educate women, awareness of women's fundamental rights, preparation of programs for the heat of March, International Women's Day and Mother's Day, the day to eliminate violence against women and etc., with the financial cooperation of the ICED office in Batavis province. And now I want to talk about the ICED activities. The program ended at raising awareness of gender equality, women empowerment and access to basic services. The program included many actions and raising awareness of gender issues, carrying out training activities, workshops or celebrations, aimed at the public officials, local leaders, mothers, teachers and communities in general. The topics discussed include issues such as violence against women and the law of early marriages, women's rights etc. The objective was implement the national gender strategy in the province for which all the different departments had to collaborate. There was a daily radio show and a monthly magazine and we worked a lot with the MOLAS training, in order to spread women's rights message on Friday's affairs. In addition, they wanted to strengthen the technical and operational capacities of the provincial department of the women's affairs, so they would continue strong with the donors left. Another type of action was aimed at promoting and diversifying sustainable productive activities for women. A co-creative of corporate weavers was supported, silk pashmina spinning courses were held. A chicken farm was created as a complement and supply for women to raise chickens or use incubators to raise chickens. Home gardens were implemented in the women's houses and own communal land etc. This project offered tools to women to obtain in common complementary group training with which the encounter other women was promoted. I want to express my concern about the current situation of Afghan women and girls. They are not in a good situation. The ministries of women's affairs were closed along with all its offices in other provinces of the country and all the offices that supported women's girls' rights. A large number of women, they lost their duties, they were the bread runners and now they don't have a job and now they don't have a job. They had studied, had masters, had a bachelor and currently if a woman is subjected to the violence, there is no one to defend her. The schools are still closed while in other Islamic countries like Iran and Pakistan, girls go to school. And why for Afghan girls? Why so much discrimination? And I requested the Islamic Emirates to open the girls' school. Women have the same right to education as men. But why the world is silent in front of us? Are we not a part of the world? Please, please be, be our wise. Please be our wise. Problems of women in Afghanistan, in our country are so many that they cannot be expressed in words. We must work particularly to solve some of the problems of the women in Afghanistan. Now, many of our colleagues, including women, are still in a bad economic situation in Afghanistan. I hope you collaborate and help them to go out of Afghanistan as soon as possible. Thank you for your attention. All, goodbye. In the name of Allah, hello to all dear colleagues and... Thank you so much. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Suraya. La verdad que escucharla, ¿no? Preguntarnos, preguntarse, no somos parte del mundo, yo creo que nos hace reflexionar mucho, ¿no? sobre esta crisis y sobre la dimensión de la situación realmente de emergencia y dramática que está viviendo la población afgana. Muchas gracias Ignacio. Vamos a pasar a escuchar a Pepe Mascampos. Pepe comenzó a trabajar en el terreno por primera vez para Médicos Sin Fronteras en 2009, tras pasar por la misión permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York y posteriormente estuvo en la sede de la FAO en Roma. Ha sido coordinador de emergencias en países como Etiopía, Yemen, República Democrática del Congo, Siria, Mali, Madagascar, Sudán del Sur o Afganistán, entre otros. También ha colaborado y ha coordinado emergencias con Acción contra el Hambre y UNICEF, especializándose sobre todo en la respuesta a emergencias médico-humanitarias complejas en contextos de violencia, desplazados, crisis nutricionales o epidemias. Actualmente Pepe desempeña el puesto de director adjunto de operaciones con seguimiento más detallado del portafolio de la organización en Latinoamérica, África Central y Asia, donde a menudo viaja a Afganistán. Pepe, de hecho has vuelto hace poco de Afganistán. Tú siempre dices que hay que tener en cuenta que Afganistán vive una crisis multifactorial muy compleja y muy profunda, en la que además es una crisis dentro de otra. ¿Cuál es ahora mismo la situación sanitaria del país? Cuéntanos un poco qué es lo que percibiste tras tu último viaje. Hola, Eva. Sí, yo tengo la oportunidad y el privilegio de poder viajar a menudo a Afganistán, ya que en la organización en Médicos sin Fronteras estamos intentando expandir nuestras operaciones, pese a todas las dificultades que se van a exponer hoy, por ejemplo, en esta mesa redonda. Nosotros intentamos desviar la tentación de caer en reduccionismos y limitar todo nuestro análisis a lo que ha pasado en los últimos 12 meses, porque, como bien habéis dicho, la gente en Afganistán lleva sufriendo las diferentes consecuencias de sucesivos conflictos bélicos desde hace más de 40 años. Si bien es cierto que estos últimos 12 meses han agravado la situación, por una serie de factores, y eso es lo que creemos que hay que atajar desde diferentes ángulos. Hay muchísima incertidumbre política y social, evidentemente, después de la toma de poder de los talibanes, que sigue siendo una autoridad de facto, no reconocida por la comunidad internacional. Sigue continuando la violencia en menor escala, pero sigue habiendo violencia, sigue habiendo grupos radicales que están operando y causando muchas víctimas civiles inocentes, y para las cuales, para determinados grupos, los humanitarios constituyen un target, un objetivo legítimo. Y luego, y sobre todo, lo que estamos viendo es que la población, la gente, lo que más sufre a día de hoy es la terrible crisis económica, que está, como habéis dicho, disparando las alertas, todas las alertas de inseguridad alimentaria de millones de personas, potencial crisis nutricional también infantil, pero también en las mujeres, y, bueno, altas tasas de inflación y desempleo. Y estas vienen, en parte, causadas o agravadas también por las sanciones económicas impuestas por la misma comunidad internacional, las condicionalidades a la ayuda de desarrollo humanitaria, la crisis bancaria, y todo esto se está notando mucho también en el sector sanitario. Tenemos también que recordar que el sector sanitario era muy débil antes de la llegada de los talibanes, estaba infrafinanciado, infraequipado, no tenía personal médico suficiente ni suministros médicos suficientes para dar respuesta a una población casi de 40 millones de personas. A día de hoy la situación es peor, hay menos financiación, con lo cual hay menos organizaciones que puedan contribuir al desarrollo de ese sistema sanitario, hay menos hospitales abiertos, menos clínicas, menos personal, etcétera, etcétera. Y esto en un contexto, además, en el que los estallidos epidémicos son recurrentes, este año el sarampión ha causado muchísimo dolor, el cólera también ahora mismo en verano suele repuntar y estamos anotadamente en un país donde las catástrofes naturales son recurrentes. Sin ir más lejos, llevamos ya dos terremotos este año, unas inundaciones terribles que ahora están siendo todavía peor en Pakistán, como estamos viendo, y la sequía. La sequía es, evidentemente, que ya se anunciaba antes, con lo cual es multifactorial y la gente se ve obligada a tomar decisiones muy difíciles. No tengo suficiente dinero, pongo comida en la mesa para una familia extendida, porque ahora todo el mundo depende de las pocas personas que tienen los pocos empleos que pueden ser sostenibles, o cuando llevo a los niños a buscar atención médica, hay más distancia, tengo que pagar más transporte, tengo menos dinero, espero, 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 y aplazo la búsqueda de esos servicios de salud. Con lo cual es una situación muy problemática a la que estamos asistiendo. Es muy importante también recordar ese éxodo de distintas organizaciones, de muchas, desgraciadamente, tras la llegada de los talibanes a su vuelta, cuando han vuelto a hacerse con el control de Kabul. Es verdad que algunas organizaciones han vuelto, algunas nunca se han marchado del país, hay menos financiación. ¿En qué sectores exactamente está afectando este éxodo? Y si también en el ámbito sanitario crees que ha empoderado mucho más la situación sanitaria del país. Bueno, nosotros no tenemos la información en Médicos sin Fronteras relativa a todos los sectores. En todos, en mayor o menor medida, se dio un éxodo muy justificado en agosto del año pasado, en julio-agosto del año pasado, por cuanto no se sabía lo que iba a ocurrir y tampoco se sabía cómo iba a evolucionar la contienda bélica, porque el conflicto abierto alcanzó el centro de las ciudades, con lo cual la gente se veía afectada, pero también los trabajadores humanitarios fueran afganos, fueran internacionales, etcétera, etcétera. En Médicos sin Fronteras logramos navegar todos esos periodos turbulentos, redujimos equipos que no eran esenciales, pero conseguimos mantener las actividades médicas. Sin embargo, es verdad que vimos cómo muchas organizaciones tuvieron que optar, no tuvieron más remedio que proteger primero a su personal, que es un poco lo que cada organización intenta hacer antes de poder dar servicio a las demás necesidades. Luego, es verdad, una vez se aclaró un poco la situación, empezaron a volver más organizaciones, sin embargo, muchas de las sanciones económicas que han sido puestas y de ciertas condicionalidades a las ayudas, o incluso las condicionalidades para mover dinero en el país, han afectado, y creo recordar que hace unos meses, cuando lo hablábamos, era uno de los problemas prácticos más difíciles para todos nosotros, los que operábamos allí todavía. Y esto, al final, quieras que no, va cribando las organizaciones que pueden ser verdaderamente reactivas, con lo cual las que tienen menos potencia, por así decir, o menos capacidades, se van quedando en el camino. En el sector sanitario lo que se ve es, bueno, hay una organización ahora mismo, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha tomado la decisión muy elogiable de financiar, por ejemplo, 30 hospitales en el país, y es solo financiar, no hablamos de agregar personal médico, de agregar ningún tipo de factor que pueda contribuir a la calidad médica y reducir la mortalidad, es simplemente mantener a flote esos hospitales, porque el Ministerio de Salud afgano no puede financiarlos. Nosotros estamos intentando expandir operaciones con nuestro modus operandi habitual, pero es verdad que, a pesar de que se han aliviado esas condicionalidades a la ayuda humanitaria, a la ayuda al desarrollo todavía hay muchas incógnitas, y sobre todo continúa la inseguridad, que es algo que no podemos olvidar, porque es verdad que hay desarrollos, hay acontecimientos que son bastante preocupantes, y que te obligan primero a ser muy cauteloso a la hora de poder decidir enviar equipos a nuevos lugares o no. Y por último, Pepe, también, luego ya tendremos la oportunidad también de que el público puedan hacer preguntas. Yo creo que también, ya que has estado y has podido comprobar, y hoy es el Día del Cooperante, me gustaría que nos contaras un poco cómo trabajan vuestros compañeros y compañeras de Médicos Sin Fronteras en estos momentos en Afganistán. ¿Está siendo difícil desde la llegada, desde la vuelta al poder de los talibanes? ¿Cómo se encuentran en su día a día, en su trabajo? Hemos de decir que en Médicos Sin Fronteras hemos logrado mantener las actividades médicas en las mismas circunstancias que antes, y hemos de decir que no hemos sufrido hasta ahora ningún tipo de injerencia o ningún tipo de intento de interferencia programática, o de reclutamiento, o con las regulaciones en torno a las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta hoy hemos logrado mantener las mismas circunstancias. Sin embargo, es verdad que asistimos con mucha inquietud al anuncio de estas regulaciones, porque evidentemente, bueno, en el sector sanitario, en cualquier hospital, incluso en la sociedad afgana, hay determinadas actividades que solo las mujeres pueden desarrollar por y para mujeres. Pensemos en una maternidad, tenemos maternidades simplemente que son hospitales llevados por y para mujeres, y sin ellas no podrían funcionar. Entonces, si pensamos en un país sin médicas, sin matronas, sin enfermeras, ya simplemente pensando técnicamente, las tasas de mortalidad neonatal, pediátrica y maternal se dispararían. Eso lo vivimos con mucha inquietud. Hasta ahora, como decimos, no es el caso, por lo menos en las provincias donde trabajamos, pero sí varía mucho de provincia a provincia, con lo cual yo creo que muchas organizaciones tienen vivencias diferentes y sobre todo creo que hay organizaciones que trabajando más en las zonas rurales pueden ver más limitaciones, con lo cual habría que preguntarle a cada organización su propia experiencia. Pero es verdad que antes de agosto hubo muchos de nuestros compañeros que también optaron por buscar una vida sin tantas incertidumbres y sin tanto miedo fuera de Afganistán, eso también nos ha afectado a nosotros y desde luego siempre intentamos hacer que nuestros compañeros y compañeras afganas pudieran desarrollar su trabajo en las mejores circunstancias. Durante algunas semanas, en lo peor de las hostilidades, estuvieron con nosotros viviendo en hospitales sin poder salir, semanas tras semanas y dando asistencia a los heridos y a la gente que lo necesitaba y a día de hoy para nosotros siguen siendo lo primordial. Sin ellos, sin las compañeras afganas y los compañeros afganos, médicos sin fronteras no podrían operar en el país. Muchísimas gracias, Pepe. Pues ahora vamos a pasar a dar la palabra a Vicente Raimundo Núñez Flores. Él es director de Programas Internacionales y Acción Humanitaria de Save the Children aquí en España. Él ha estado más de 20 años fuera del país planificando y supervisando respuestas de emergencias internacionales de alta complejidad, como por ejemplo el terremoto de Haití, el tsunami asiático, conflictos en Oriente Próximo. Además, ha coordinado programas de resiliencia y reducción de riesgo de desastre para ONGs o instituciones, tanto europeas, en Afganistán, Irak o Haití. Ahora en Save the Children se ocupa de la reducción de la pobreza infantil, la erradicación de la violencia contra la infancia y también la infancia migrante, como los solicitantes de asilo, desplazados forzosos, etc. Vicente, en una reciente investigación, justo tuve la oportunidad de leerlo al cumplirse un año de gobierno de facto, llamémoslo así, del 15 de agosto, de la vuelta de los talibanes al poder y leí que Save the Children había, en un informe concluía que cuatro de cada cinco niños y niñas se han acostado con hambre en los últimos 30 días. ¿Cómo está la situación de la infancia afgana en este contexto que nos adelantaba Pepe, realmente catastrófico y donde hay una emergencia humanitaria muy grave? Bueno, lo primero es dar las gracias a la agencia por haber invitado a Save the Children a participar en esta mesa y en este edad, que para nosotros ha sido, y es un orgullo. La situación es peor, es decir, Afganistán era ya un muy mal país para ser mujer, niña o niño, y en el último año, es cierto que la situación en Afganistán es muy mala desde los años 70, a fines de los años 70, pero en el último año la situación se ha agravado claramente, esto no es una opinión ni mía ni de la organización, son los datos que todos manejamos, es decir, hay una crisis humanitaria en todos los sectores que se te puedan ocurrir que no tiene precedentes, es decir, las cifras, la intensidad, la severidad, mires donde mires, tiene muchas causas y tiene muy mala solución. La infancia afgana, como te mencionaba, es un sitio muy complicado para ser niña o niño y en el estudio que tú haces referencia, pues bueno, yo creo que hay algunos datos que nosotros hemos hecho a través de una encuesta estos últimos meses que son bastante, tanto demoledores como aclaradores, ¿no? Mencionabas, hay un 77% de los niños que nosotros encuestamos, que puedes extrapolar, que se acuestan con hambre todos los días. Ahora mismo esta tasa es mayor entre las niñas que los niños. O sea, ser niña es particularmente duro y cruel en Afganistán. Ahora, cuando los talibán regresaron al poder, hicieron una serie de declaraciones ciertamente esperanzadoras, por ejemplo, en el sector de la educación, refiriéndose a que iban a mantener el derecho de las niñas a ser educadas, pero había muchas excepciones. La primera de ellas es que la escuela secundaria no iba a estar abierta para ellas. Un año después, la escuela secundaria sigue sin estar abierta para las niñas afganas, lo cual hace que un 46% de las niñas hoy en día no están escolarizadas, frente a un 20% de los niños. Pepe lo ha mencionado, hay mecanismos desesperados de supervivencia que las familias han puesto en marcha, que económicamente para ellas tienen sentido, pero que son particularmente crueles para las niñas. Estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de ventas, es decir, hacer dinero de aquello que tienes a mano. El 25% de los niños con los que nosotros trabajamos en el último año han recibido la sugerencia o obligación por parte de sus familias para ponerse a trabajar. Hablábamos también antes, antes de comenzar la reunión, de la situación psicológica. Hay un 26% de las niñas con las que nosotros trabajamos que presentan anomalías psicológicas severas frente a un 20% de los niños, clínicamente hablarías de una presión. En fin, las desplazadas son mayoritariamente mujeres y niñas, 700.000 en el año 21, que son las últimas cifras que yo dispongo. Es decir, mires donde mires, la crisis es más intensa, más extensa, afecta a más sectores, tiene peor solución y la infancia, en todas partes, es particularmente vulnerable, pero tiene menos recursos para hacer frente a la situación que les toca vivir. Muy mala. Me interesó mucho, o me llamó mucho la atención el dato que dabais sobre el estado de salud mental. Hace poco también podemos ver cómo estaba afectando esta situación de crisis económica y también de muchas restricciones, pero en vuestro informe también habláis de que las niñas, pues el 26% de las niñas frente al 16% de los niños muestran signos de depresión. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que se manifiesten estos signos de depresión en la infancia? Bueno, las causas yo creo que tampoco hace falta elaborar. La situación es la que es, que es pésima y para las niñas es crítica. Todo lo que puede ir mal va a ir peor y va peor para ellas. Cada niño es un mundo, pero lo que a los equipos regularmente se encuentran son la incapacidad de relacionarse con una normalidad infantil, con el mundo que les rodea, o te retraes mucho, o eres hiperactivo, trauma severo por episodios de desplazamiento brutales, por situaciones de conflicto que han tenido que vivir, por el miedo al futuro, por la desesperanza, por familias rotas, es decir, y es muy complicado. Se requiere de una atención continuada y especializada para la recuperación de estas niñas y de estos niños. Es una atención médico-psicológica de primera orden. No es solo una charla para ver cómo te sientes, eso podría ser un principio. Nosotros en ese sentido, o sea, nosotros llevamos 40 años en Afganistán, que eso ya es una pésima señal. Estamos expandiendo actividades, otra malísima señal. Estamos ocupando sectores en los que antes no teníamos una actividad relevante. Estamos haciendo temas de salud, de nutrición, de refugio, lo estamos haciendo, mala señal. Pero la parte donde nosotros creemos que tenemos un valor claro por las experiencias del país y de otros países es en la parte de protección, protección a la infancia y en la parte educativa. Una de las cosas que más está afectando al sector educativo en general es, parecido al sector salud, vivían los ministerios de la cooperación al desarrollo, esa cooperación ya ha sido suspendida y si cuando está reanudada tiene tantas condicionalidades que lo hace, pues muy difícil que funcione. Pero hay una fuga de talento o una huida de talento, o como lo quieras llamar. Es decir, muchas profesionales han decidido que no les compensaba y que la vida fuera del país era más atractiva. Y en particular mujeres, ¿qué hacemos con las escuelas de niñas para niñas? ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros tenemos un programa educativo bastante grande, pero por un lado, para que las niñas regresen a las escuelas. Tenemos, ahora en este momento hay 3.000 aulas que nosotros estamos llevando directamente. Entre ellas hay 34 aulas para necesidades especiales en el país. Y tenemos un programa, bueno, de nuestra escala grande, de formación de profesoras, para que podamos tener profesoras que puedan dar clase a las niñas. El año pasado se graduaron, pese a todas las dificultades, 600 mujeres afganas como maestras de escuela para niñas. Pero bueno, lo que puede ir mal va peor. En cuanto tú, Vicente, como te encargas específicamente en la erradicación de la violencia contra la infancia, sí que me gustaría saber cuál es la situación en Afganistán. La situación, bueno, la situación de seguridad en general, MSF lo puede constatar mejor que nosotros, ha mejorado. Es decir, hay áreas del país que eran inaccesibles que ahora se han vuelto accesibles. Es decir, hemos pasado de terrible a mala, lo cual no es demasiado satisfactorio. El enfrentamiento armado, el conflicto armado clásico entre distintas partes sigue produciéndose, se ha trasladado en algunos casos a las ciudades, es decir, se ha extendido y, bueno, no es ningún secreto. La infancia en conflicto, cualquier guerra, toda guerra es una guerra contra la infancia. Y quien menos recursos tiene, quien pierdo pasa, es la infancia. Si no recuerdo mal, ahora lo comprobaré, creo que Naciones Unidas ha hablado de 1.700 niños en el año 21, que son las últimas cifras que yo tengo disponibles que habían muerto en una situación de conflicto, que es ligeramente menor, pero sigue siendo un disparate, 360 en los primeros seis meses de Ucrania, que es una guerra con mayúsculas, 1.700 en Afganistán. Y desde ahí, pues, enfermedades que han vuelto y que habían desaparecido, las paperas, el sarampión, desnutrición aguda severa, diarreas, en fin, es que el catálogo es extenso, es extenso. Y, por supuesto, todos los traumas relacionados con la pérdida del hogar, el no acceso a la educación, el agravamiento de enfermedades, en fin. Bueno, Vicente, muchas gracias. Y seguro que tendremos también la oportunidad de plantearte algunas cuestiones. Ahora vamos a escuchar a Cristina Gutiérrez, ella es la jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la EZID desde 2018. Llegó a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo en 2002 y comenzó a trabajar en la Oficina Técnica de Cooperación en los Balcanes, realizando seguimiento de proyectos en Bosnia-Herzegovina. De hecho, fue coordinadora general en dicha oficina, posteriormente también pasó por Marruecos y Mozambique. Pero bueno, Cristina tiene una larga trayectoria en cooperación, que comenzó en 1996, es licenciada en Medicina y Cirugía. Antes trabajó en Médicos del Mundo y en la Escuela Andaluza de Salud Pública en diversos proyectos durante el conflicto de Kosovo, donde además también colaboró con ACNUR en el marco del programa de voluntarios de Naciones Unidas en la coordinación de la atención médica en los campos de refugiados. Cristina, tú como jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de esta casa, a mí me gustaría que nos explicaras qué es lo que ha hecho, cuáles son los factores que han detonado que España se convierta en un actor humanitario principal en Afganistán. Muchas gracias. No sé si a lo mejor hay que pasar. No, es que… No. Vale. Mira. Bueno, se me oye con este, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente Afganistán y la crisis que está sufriendo la población en Afganistán ha sido y es ahora mismo una de las crisis a las que les prestamos especial atención, ese número de crisis crónicas que se van alargando en el tiempo y a las que, bueno, pues cada año se nos van sumando más y más. Recuerdo cuando llegué aquí al frente de la oficina que, aparte de dedicar por otros instrumentos nuestra atención a prácticamente todas las crisis humanitarias, pero centramos los recursos que planificamos, antes eran cinco, ahora ya se nos unió Afganistán el año pasado y este año tenemos Ucrania, ya vamos por siete de las potentes, ¿no? Afganistán con esa situación de crisis humanitaria compleja que han comentado también nuestros colegas, esos 40 años de conflicto y de inestabilidad, desastres naturales recurrentes, algunos de los cuales también hemos tenido que atender este año, por ejemplo el terremoto y también inundaciones, esas graves sequías que acompañan a todo este panorama y que también van provocando elevados índices de inseguridad alimentaria, esa debilidad de los servicios públicos que ya existían antes de la toma de poder de facto por parte de los talibanes y que se han agravado después de la misma y en general han convertido lo que ya era una situación de necesidad humanitaria en una situación muchísimo más grave y con unas graves consecuencias, sobre todo en términos de protección, que se han agudizado enormemente. Ahora mismo en Afganistán en 2022, según el panorama humanitario global que publica Ocha cada año, hay 25 millones aproximadamente de personas con necesidades humanitarias, esto es más de la mitad de la población y un aumento de casi 10 millones respecto a lo que suponía el año 2021 antes de la toma de poder por parte de los talibanes. Hay 9,2 millones de personas desplazadas en el país con la vulnerabilidad enorme que supone el estar viviendo en una situación de desplazamiento interno y, por supuesto, muchas personas abandonaron el país, como ya se ha comentado también, algunas de las cuales vinieron aquí, pero sobre todo han llegado a los países de la región, a los países vecinos. Por ejemplo, Pakistán acoge a 1,6 millones de personas, Irán a 2,7, etcétera, etcétera. Es por todo esto que decidimos prestar toda nuestra atención y dedicarle una serie de nuestros recursos a esta crisis afgana. España, en la conferencia de donantes del año 2021, la que ocurrió inmediatamente después de esa toma de poder, comprometió 20 millones de euros en un medio plazo. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues en ese medio, corto medio plazo que supone el año del compromiso, que fue 2021 y este año, 2022, el compromiso no solo se ha cumplido, sino que se ha superado con creces. Estamos ahora mismo en un total de 34,5 millones de euros destinados a esta crisis, incluyendo vacunas para COVID, para las cuales también hubo una labor intensa para hacer llegar estas vacunas a ciudadanos afganos. ¿Cómo canalizamos todos estos números y toda esta ayuda que hacemos? Bueno, pues intentando dirigir los recursos a los operadores que pueda haber en terreno y que puedan estar desempeñando una labor y esto fue objeto de un trabajo directo, pues primero hablando con las ONGs españolas que tenían conocimiento, que podían estar por allí, que nos podían también asesorar y luego, por supuesto, con algunos de los organismos con los que trabajamos en otros contextos y a los que conocemos bien. Hubo llamadas, estoy viendo ahí a Sofí, con Acnur, uno de los actores que nos parecía fundamental en una crisis de desplazamiento interno y de refugiados hacia el exterior para ver cómo estaba siendo su trabajo, si estaban pudiendo desarrollarlo realmente o no y fue uno de los organismos con los que decidimos trabajar, viendo también si el personal femenino estaba pudiendo hacer esa labor, porque parecía importante que también los operadores que estuvieran en terreno mantuvieran esos principios que nos mueven a todos y que pensamos que son fundamentales y que queremos defender allí y que es precisamente el poder atender a las mujeres y a las niñas empezando por el personal femenino de todas estas organizaciones. Acnur, por lo tanto, fue uno de ellos en esa atención multisectorial que hacen habitualmente a refugiados y a desplazados. Otro de los grandes actores con los que quisimos contar fue precisamente con el Comité Internacional de Cruz Roja y precisamente hablando con Médicos Sin Fronteras, sabiendo que el Comité Internacional de Cruz Roja llevaba muchísimos años trabajando en Afganistán, se movía muy bien además en muchas zonas que ya estaban bajo dominio talibán y por lo tanto parecía un actor adecuado para ello. Ante esta situación de colapso de las estructuras sanitarias, por ejemplo, el CICR se hizo cargo en ese primer momento de que no cayera la atención en salud a la población y efectivamente sin poder hacer mucho más que apoyar ese sistema de salud que se está sosteniendo de esta manera insostenible, por otro lado, que es una de las grandes preocupaciones que os voy a comentar más adelante. Ahora mismo están apoyando a 33 hospitales con todo lo que supone de gasto corriente, sueldos de personas, suministros, etcétera, y da cobertura a 26 millones de personas en todo el país, lo cual es bastante más del 50% de la población. Además trabajan, por supuesto, en los otros ámbitos habituales, rehabilitación de amputados con prótesis, fisioterapia, etcétera, también un colectivo importante en el país y luego esa labor silente, pero importante de trabajo en prisiones, en centros de detención, que podemos imaginar cuál puede ser la situación en un lugar ahora mismo como Afganistán, aparte de búsqueda e identificación de desaparecidos y asistencia directa a comunidades con temas de CAS para necesidades básicas a la población o para los agricultores. Pero más allá de esta atención general a las grandes problemáticas que abarcan a toda la población en general quisimos hacer, junto con el Ministerio, también un apoyo fundamental a los colectivos que nos parecía que podían estar sufriendo más intensamente la situación y, por lo tanto, mujeres y niñas ocuparon ese primer lugar y dedicamos también recursos a trabajar con UNICEF para intentar mantener la educación para niñas. En este caso, los fondos que estamos destinando están dedicándose a establecer 105 centros de aprendizaje acelerado para niñas y adolescentes, con paquetes integrales que tratan desde materiales de enseñanza hasta temas como hemos visto relevantes como la salud mental o el apoyo psicosocial. Aumentar también el número de maestras cualificadas, también lo mencionaba Vicente. Entonces, bueno, es importante, yo creo, mantener ese nivel y seguir atendiendo la educación en las niñas, visto que el sistema no le está dedicando la atención adecuada. Por último, quería comentaros simplemente también otro de los organismos que está recibiendo nuestro apoyo, que es FENUAP, en Afganistán, y en el cual, bueno, el objetivo de los fondos destinados a ellos es trabajar en materia de salud reproductiva, prevención y respuesta a la violencia de género en personas con necesidades humanitarias. Y por aterrizar un poco más este tipo de trabajo, pues, por ejemplo, en servicios de salud sexual y reproductiva están trabajando con nuestros fondos para mantener seis equipos móviles que tratan de atender la salud antenatal y postnatal y los servicios de planificación familiar y vacunación para niños. Y en el tema de la prevención y atención a violencia de género, pues, se han establecido cuatro espacios de salud adaptados a mujeres para que están sufriendo violencia de género, con, bueno, atención de todo trípode, desde salud sexual y reproductiva hasta preparación y medios de vida, sensibilización también sobre la violencia de género, evitar matrimonio infantil, etcétera, etcétera. Este sería un poco el resumen de nuestro trabajo. Muchas gracias, Cristina, sobre todo por ponernos, explicarnos cuál es la contribución de la cooperación española en Afganistán. Tenemos enseguida una media hora de pausa de café. Nos quedan tres minutos, pero seguro que si hay un par de preguntas, si alguien quiere a los ponentes, pues, nos podemos quedar unos minutitos más. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión. Bueno, pues, creo que como son dos minutos, no sé si alguno de vosotros quiere añadir algo, un último mensaje o… Bueno, aprovechando que es el día del cooperante, quizá recordar a la última cooperante española que fue asesinada en Afganistán, que fue un personal médico del TICR, Lorena Enebral, que fue en un hospital fisioterapeuta en el año 2017, simplemente, ¿no? Bueno, Mesef ha tenido, habéis mencionado antes Tigray, pero en Afganistán en concreto, si no estoy equivocado, la última cooperante española fue ella. Bueno, pues, muchísimas gracias a los cuatro, Ignacio, Pepe, Vicente, Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa de café, media hora y en media hora puntuales aquí para la siguiente mesa redonda. Antes de comenzar la siguiente mesa redonda, me gustaría que… bueno, pues, vamos a ver las palabras de Pilar Cancela Rodríguez, es la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, a ella le ha resultado imposible acompañarnos hoy, pese a su gran interés, sobre todo por ese día y por lo que representa, porque en estos momentos está en Indonesia en una reunión ministerial del desarrollo del G20. Operantes, quisiera trasladaros un cálido abrazo a este 8 de septiembre, extensivo a cada uno de los días del año, todos los años, que trabajáis en nombre de la cooperación española. Otras obligaciones me impiden hoy poder celebrar presencialmente este día junto a vosotros y vosotras, pero aún así, quiero compartir unas palabras en nombre de la Secretaría de Estado que represento y de la que sois vosotros y vosotras un pilar esencial. En primer lugar, gracias a todos, a todas y a cada una de las personas que cooperáis, tanto en terreno como en sede. Gracias a vuestro esfuerzo, la cooperación española llega a lugares lejanos, complejos y en ocasiones olvidados, y además lo hace de una manera que destaca por su empatía, por su cercanía y por su profesionalidad. He podido constatarlo además en los distintos viajes a países de América Latina y África, pero sé que es muchísimo más que eso. Vuestra labor contribuye a la mejora de la vida de las personas, al desarrollo social, económico, cultural, medioambiental y personal también. Todo ello desde una perspectiva feminista, que es una seña de identidad de nuestra cooperación, y por todo ello podéis sentiros orgullosas y orgullosos y celebrarlo este y cada día. Podemos y debemos sentirnos tremendamente orgullosos. Como sabéis, nos encontramos en un momento clave para la cooperación española. Este es un año decisivo para lograr que nuestro sistema de cooperación sea más fuerte y eficaz aún con la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Sin duda, es un reto, pero es tremendamente necesaria y urgente. Y con ella, toda la normativa que la desarrollará y la complementará, así como también un nuevo plan director. Sin duda, afrontamos meses de muchísimo trabajo, pero este es el momento. Por fin es el momento. La cooperación española debe seguir marcando una estela de solidaridad, de ejemplar, como lo ha venido haciendo durante casi 40 años. Estoy segura que lo seguiréis haciendo desde el ánimo constructivo y solidario que os caracteriza. Últimamente lo habéis demostrado de una manera especial en Afganistán, Ucrania, el Sahel y el Cuerno de África, donde se viven situaciones extremadamente complejas. Vuestro papel y el de la cooperación internacional es esencial en estas y en otras crisis humanitarias. Por todo esto, quisiera reiterar mi agradecimiento a los más de 3.000 profesionales que dedicáis vuestras vidas a las vidas de otras personas. Vuestra constancia y calidad humana son fundamentales para asegurar un futuro mejor y no dejar a nadie atrás. Vosotras, vosotros representáis lo mejor de nuestro país. Mil gracias hoy y siempre. Bueno, pues ahora sí que damos comienzo a la segunda mesa redonda bajo el título La guerra de Ucrania, de la respuesta humanitaria y la acogida de refugiados a la reconstrucción. Una palabra muy importante en contextos de conflicto. Yo, bueno, creo que se trata de una crisis latente. Vamos a ver sobre cómo en esta guerra pesa mucha incertidumbre todavía. La invasión rusa-Ucrania el pasado 24 de febrero ha provocado una crisis humanitaria cuyos efectos no sólo se viven en Ucrania, sino que también fuera del país. Lo estamos notando incluso aquí en nuestro país. Pero bueno, nos acompañan varias personas que yo creo que nos van a poder ayudar a comprender la dimensión de esta crisis. Voy a empezar a presentarlas. A mi derecha está Francesca Bonelli. A ver, espera, perdona, me ha fallado el guía. Disculpen. Vale, Francesca Bonelli, ella es la representante de ACNUR en Moldavia. Francesca es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de la Sapienza en Roma. Cuenta con una experiencia de 24 años en acción humanitaria y protección de las personas refugiadas, la gestión de respuesta de emergencias y asistencia a personas en situación de desplazamiento prolongado. La mayor parte de su trabajo lo ha realizado con ACNUR. Sirvió en operaciones en cuatro continentes, en África, Asia, Europa y América del Sur, lo que significa que ha pasado por muchísimos países. Su llegada a principios de 2022 a la República de Moldavia ha seguido su trabajo que ya estaba realizando en los Balcanes desde 2015 en respuesta a los movimientos mixtos de refugiados y personas migrantes. Ella ha sido la representante en Serbia, también ha sido representante regional adjunta de ACNUR para el sudeste de Europa, en Sarajevo, y también fue representante interina de la organización en Italia, su país natal. Francesca, bienvenida. Muchas gracias. También tenemos con nosotras a Sandra Gutiérrez, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, cuenta con más de 16 años de colaboración, tanto como voluntaria como personal contratado de Cruz Roja Española, en actividades vinculadas a programas de empleo, de formación, inclusión social, cooperación internacional y emergencias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Además, Sandra ha participado como observadora de corta duración en misiones de observación electoral en Bosnia-Herzegovina en 2014, en Armenia en 2020, y actualmente es la delegada de soporte técnico en medios de vida para Ucrania y países vecinos y está basada en Varsovia. Sandra estuvo en Ucrania en julio, haciendo una evaluación de la que nos va a hablar hoy, de la situación del impacto en los medios de vida para la Cruz Roja ucraniana. Pablo Rodenas es licenciado en Historia, él tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y también en Estudios Europeos por la Universidad de Lovaina. Él ha trabajado en el sector exterior en Londres y en Tokio y desde 2007 trabaja para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. FIAP, su visión va a ser muy interesante porque es otro tipo de cooperación, ya nos va a explicar en qué consiste su trabajo. Y él, además de gestionar diferentes proyectos aquí desde Madrid, también los ha gestionado como consejero residente en Ankara, en Kiev y desde 2020 es el coordinador de FIAP, del proyecto Unión Europea por la Digitalización de Ucrania. Sirve para el desarrollo de la administración electrónica en Ucrania, cuya finalización está prevista en junio de 2024. Y también nos acompaña Jaume Nadal, él es actualmente representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en Ucrania. Previamente ha sido representante en la oficina de Brasil, en Egipto, en Bolivia. También ha sido director adjunto de la Organización para el Caribe Anglófono y también de habla holandesa, por ejemplo, en Jamaica. Es funcionario de la sede, ahora ha sido también funcionario de la sede de UNFPA en Nueva York. A lo largo de su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de abordar la defensa y la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos desde diferentes ángulos, en contextos muy diversos, como son las poblaciones afrodescendientes en Brasil, la mutilación genital femenina en Egipto o los pueblos indígenas en Bolivia y más recientemente en el contexto en Ucrania, por citar algunos ejemplos. Muchas gracias a los cuatro. Vamos a intentar abordar, ya os digo, pues un contexto bastante complicado, latente, sobre el que pesan muchas incertidumbres, como lo que puede ser, que pueden provocar una guerra, una guerra de estas dimensiones. Y me gustaría empezar con Jaume. A mí estamos viendo, ¿no?, como la guerra en Ucrania lleva más de seis meses de conflicto. El conflicto se prolonga, creo que ahora mismo, después de estos seis meses, ya es hora de reflexionar también sobre este impacto de la prolongación del conflicto. ¿Y tú cómo crees que ese impacto, que además ese efecto de esta guerra en una crisis económica global, sus efectos los estamos viendo también aquí a nivel de la Unión Europea y en otros contextos, ¿cómo va a afectar eso, Jaume, a la respuesta de la emergencia humanitaria que se vive en Ucrania? Bueno, gracias, Eva, y gracias. Me gustaría empezar agradeciendo a la EFIT por la invitación a participar en este evento y también por todo el apoyo que estamos recibiendo para nuestro trabajo en Ucrania y en otras crisis humanitarias como Afganistán, como Cristina mencionaba antes. A ver, esta es una pregunta sumamente compleja. ¿Cómo va a ir evolucionando la guerra y qué tipo de asistencia humanitaria vamos a tener que prestar dependiendo de cómo vaya evolucionando? A mí me gustaría tal vez colocar o poner el énfasis en la situación que está creando en la población civil, particularmente en mujeres, en la infancia, pero también con las personas adultas mayores que están sufriendo de manera desproporcionada esta crisis. Tenemos en este momento del orden de 13 millones y medio de personas desplazadas a causa de este conflicto. Aproximadamente la mitad de ellas son personas refugiadas en Europa, un poquito más de la mitad. 90% de ellas son mujeres y niños. Tenemos una cifra prácticamente similar, un poquito inferior, 6,6 millones desplazados internos. 70% de ellos son mujeres y niños también. Bueno, esto ha creado una situación en la cual el tejido social, un tejido social que ya estaba afectado por el inicio de la guerra allá en el 2014, yo creo que es muy importante poner esto de manifiesto, hay quien considera que lo que sucedió el 24 de febrero del 2022 no es más que una nueva fase de un conflicto que se inició previamente en el 2014. La realidad es que yo mismo tengo en mi oficina personas de unos 30 años que ya tuvieron que huir del Donbass en aquel momento y que han tenido que volver a huir nuevamente a causa de esta guerra. Es decir, es una situación en la que el tejido social de todo el país se está viendo muy seriamente afectado y donde el trabajo que nosotros estamos intentando hacer es trabajar junto con el Estado, trabajar junto con la comunidad internacional, junto con la sociedad civil para sostener la capacidad del Estado para viabilizar todos los mecanismos de protección, de acceso a servicios públicos que la sociedad necesita precisamente para mantener ese tejido social y esa cohesión social. En el caso del impacto que la guerra ha tenido para la población civil con ese foco en mujeres y en niños, bueno, obviamente, a partir del momento en que se inició el conflicto, por ejemplo, por citar un ejemplo, todo el sistema de salud estuvo al borde del colapso. Fue realmente la actitud y el comportamiento, yo casi diría heroico, del personal de salud, del personal sanitario, que mantuvo el sistema a flote en condiciones terribles. Yo recuerdo los primeros días de la guerra cómo se estaban efectuando operaciones, partos con cesárea y demás en estaciones de metro, en los sótanos de hospitales. Esto es una situación que lamentablemente todavía continúa, todavía continúa especialmente o particularmente en el caso de los hospitales de las maternidades y de los hospitales perinatales, donde todavía se practican este tipo de operaciones en los sótanos en condiciones que son realmente, yo diría que casi infrahumanas. Entonces, hay una cuestión de acceso a servicios que se ha visto muy afectada debido al inicio de la guerra. Lo mismo sucede en relación a la violencia basada en género. Antes de la guerra, aproximadamente el 70% de las mujeres habían sufrido en algún momento de su vida una situación de violencia de género, 70%. Nosotros sabemos que a partir del inicio de la guerra esta situación se agrava, se empeora. Nosotros hemos ya empezado a recibir, realmente desde el inicio de la guerra, pero sobre todo a partir del momento de la desocupación de ciertas áreas cercanas a Kiev, pero también del sur del país, del sur y del este del país, situaciones de violencia sexual vinculada al conflicto que las mujeres han sufrido por parte de las tropas de ocupación rusas. Entonces, recomponer o apoyar al Estado para que continúe prestando servicios a una población desplazada masivamente, a una población que pasa a tener unas necesidades que van mucho más allá de lo que eran las necesidades antes de la guerra. Garantizar que esas mujeres tengan acceso a esos servicios ha sido realmente toda nuestra prioridad desde ese momento. La situación está evolucionando porque efectivamente estamos hablando de un conflicto que se está prolongando y lo que estamos viendo ahora era algo que se describía a propósito de Afganistán hace un momento, cuando las mujeres, que son la cabeza de familia ahora mismo para todos esos millones de refugiados y desplazados internos, son las mujeres las que están realmente al frente de esas unidades familiares, porque los hombres no se les permite ni abandonar el país y muchos de ellos están en el frente. Son ellas las que tienen que asumir esa responsabilidad y sabemos que la gran mayoría de ellas o carece de ingresos o tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la realidad que estamos enfrentando es que ellas tienen que tomar opciones ahora. Tienen que tomar opciones sobre si poner un plato en la mesa, como alguien comentaba en el panel anterior, o si acceder a servicios de salud o si, en fin, asumir cualquier otro tipo de gasto incluido, y lo estamos empezando a ver también, cuestiones que tienen que ver con problemas que no se habían vivido nunca en Ucrania, como por ejemplo la pobreza menstrual. Mujeres que realmente no tienen o tienen que tomar elecciones muy difíciles sobre si realmente comprar algo tan básico, tan simple como pueda ser una compresa o comprar comida para ellas o para la familia. Entonces, muy complicado realmente. Ya, Ama, yo cuando estuve en Ucrania, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto, no tanto en la parte este, vi muchas babuskas, que son las mujeres mayores, muchas abuelas. Yo me imagino que la situación en la que quisiera saber cuál es vuestro trabajo, vuestra línea de acción con respecto a esas mujeres mayores muy expuestas, cuya familia, pues sus hijas y los jóvenes de la familia, pues los niños, han abandonado el país y muchas las encontraba solas, a veces reunidas, se reunían en grupos en los sótanos, por ejemplo en Nicolai, donde se producían los bombardeos a diario. Bueno, la situación con las mujeres adultas mayores, las babuskas, como son conocidas en Ucrania, es sumamente complicada. Tal vez sería interesante aquí colocar un tema demográfico. Ucrania tiene una experiencia de vida muy baja, del orden de 67, 68 años. Hay una sobremortalidad masculina muy elevada, en edades jóvenes, relativamente jóvenes. Entonces, las mujeres tienen un grado de sobrevivencia muy elevado, pero también eso las aboca a una situación de una cierta soledad. Es un país todavía muy rural, con lo cual una situación muy característica de las zonas rurales de Ucrania es precisamente las babuskas, mujeres que habitan, viven solas, viven en casas unifamiliares, sin acceso a calefacción, dependen de su propia recolección de, en fin, madera y demás, de leña y demás para poder. Entonces, carecen en muchos casos, hay un elevado grado de discapacidad, tienen problemas de movilidad importantes, les resulta muy difícil desplazarse y nosotros, bueno, estamos llegando ahora al invierno. El invierno va a estar, está llegando ya hasta las puertas de, en fin, en un mes, mes y medio, vamos a estar ya con unas temperaturas muy bajas y la situación de las babuskas va a ser realmente muy complicados en términos de seguridad alimentaria, en términos de acceso a medios de, en fin, de calefacción y energía para poder sostenerse y demás. El sistema de Naciones Unidas en Ucrania, y ahora ya no hablo como fondo de población, sino en general, estamos ahora mismo trabajando, en fin, las 24 horas del día, siete días a la semana, diría yo, para tratar de poner en marcha un programa para el invierno, para precisamente tratar de dar respuesta a esa situación en ciernes, que sabemos que va a suceder y que requiere de una acción inmediata. Tenemos un cierto temor, algo que estamos observando a nivel internacional, que es que a medida que se prolonga esta crisis, como sucede con muchas crisis prolongadas, se pierde una cierta atención, pero también el impacto que la crisis ucraniana está teniendo en los países occidentales, que está llevando a ajustes presupuestarios, estamos ya empezando a recibir comunicaciones por parte de países que típicamente han sido países donantes en la asistencia humanitaria, de que, bueno, van a estar recortando sus presupuestos. Entonces, nos encontramos aquí con un doble desafío, el desafío según el cual las necesidades se incrementan, en las cuales tenemos que además ser flexibles en el uso de los recursos, porque las necesidades evolucionan también de acuerdo a fenómenos climatológicos, el invierno y demás, pero en la que además vamos a tener posiblemente menos recursos disponibles para dar esa respuesta. Y en esta guerra, Jaume, ha sido extremadamente difícil negociar, por no decir casi imposible, corredores humanitarios, en el caso, por ejemplo, de la asistencia a mujeres y niñas, no sé, desde el fondo de Naciones Unidas, ¿cómo os ha resultado de fácil o difícil trabajar con los países? Porque vosotros solo trabajáis en Ucrania, no en otros países de la Unión Europea. ¿Cómo os ha resultado de complejo poder establecer esa cooperación o recibir un apoyo por parte de los países vecinos, fronterizos? Bueno, de nuevo, es una pregunta complicada, Eva. A ver, nosotros no tenemos un mandato para trabajar en la Unión Europea, a diferencia del ACNUR, por ejemplo. Tal vez ahí Francesca va a poder ampliar un poco más sobre este tema, tal vez tenga un conocimiento más directo. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido establecer una alianza con algunas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Estas organizaciones han iniciado actividades en algunos de estos países, en Polonia, en Hungría, países donde la legislación en relación a la salud sexual y reproductiva y a los derechos es bastante limitada. Y a través de estas redes de ONGs estas mujeres están pudiendo acceder a servicios que se prestan en terceros países de la Unión Europea, pero no necesariamente en esos países limítrofes donde el acceso a esos servicios simplemente no existe porque no hay una legislación que permita establecerlo. Vamos a seguir en Ucrania con Sandra. Sandra, a mí me gustaría que nos explicaras un poco, lo hemos visto, las dificultades de la población, este inacceso ha sido una guerra en la que se ha fracasado mucho en la negociación de corredores humanitarios de acceder a zonas que están muy afectadas por el conflicto, ni la cooperación ni la prensa hemos podido acceder a localidades como Mariupol, Gersón. Entonces, me imagino que vuestro trabajo también ha sido centrado en los desplazados internos, estas personas. ¿Cómo es esa primera respuesta a esta situación de los desplazados internos, sobre todo de aquellas personas que huyen de localidades que han sido muy afectadas por la guerra, como puede ser el Donbass, Mariupol o Gersón? Sí, bueno, también agradecer la invitación a la EFID para estar en esta mesa. Nosotros, como sabéis, desde el movimiento de la Cruz Roja, en situaciones como estas, lo que hacemos es ponemos en marcha el mecanismo, tanto la Federación Internacional, el CIC, se trata de casos de conflicto, y el resto, digamos, de lo que llamamos sociedades nacionales de la Cruz Roja para dar apoyo a la Cruz Roja del país que está viviendo esa situación y que tiene que dar respuesta a la población que esté afectada. Entonces, sí que es cierto que la Cruz Roja ucraniana tiene delegaciones en la zona afectada y, bueno, pues han podido dar ayuda en la medida que la situación lo permitía, pero también la propia sociedad nacional se ha visto afectada, también ha perdido voluntarios, ha perdido staff, ha perdido en el sentido de que se han desplazado de las zonas que están sufriendo el conflicto más activamente. Entonces, desde la Cruz Roja ucraniana lo que estaban haciendo, o sea, lo que han hecho ha sido efectivamente dar respuesta a las necesidades de las personas que se iban desplazando internamente, no solo a las personas desplazadas de esas zonas, sino también a las familias de acogida, porque un gran porcentaje de las personas desplazadas internamente se alojaron en viviendas privadas más que en centros temporales. Entonces, se vio la necesidad no solo de prestar ese servicio de ayuda inmediata, cubrir necesidades básicas de la población desplazada, sino también ayudar a las familias que estaban acogiendo para, bueno, pues para hacer frente también a los gastos extras que eso conlleva. Sandra, como decíamos en la presentación, tú has hecho, has llevado a cabo la evaluación de medios de vida para la Cruz Roja ucraniana. A mí me gustaría saber un poco cuáles han sido, qué es lo que has detectado, cuáles son las necesidades, las demandas, qué es lo que tú has observado, qué conclusiones sacas de esta evaluación. Acércate, si quieres, un poquito más al micro, ¿no?, para que... Es que me relajé. Vale, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Me hablabas de lo de la evaluación, las necesidades. Pues nosotros, la Cruz Roja ucraniana nos pidió hacer una evaluación del impacto, como había impactado la escalada del conflicto en los medios de vida en todo el país y, o sea, mirando a todos los diferentes grupos vulnerables que se estaban desplazando, que estaban habitando zonas en conflicto, zonas liberadas o desocupadas, etcétera. Con lo cual, el scope de esa evaluación fue muy amplio, intentamos que enfocaran un poquito en qué zonas y con qué población, pero querían tener como una foto inicial para ver luego dónde podían actuar. Las necesidades, o sea, yo la principal que destacaría respecto a las conversaciones que tuve allí y con actores que estaban respondiendo también a la crisis, era la necesidad que empezaba a ser ya acuciante de, aun manteniendo la situación de emergencia que sigue estando, pues también por la volatilidad del conflicto, la gente se está desplazando para un sitio, vuelven para el otro, quiero decir, y en ese sentido se siguen manteniendo esas necesidades básicas, pero me destacaban la necesidad acuciante de empezar a pensar ya un poco al medio plazo en las zonas donde sea posible para poder generar actividades que generen ingresos, porque se estimaba por la época en la que estuve yo allí se estimaba que en el este el 50% de las empresas y negocios habían cerrado, muchas de ellas también estaban teniendo problemas para movilizar sus mercancías por los cortes que había tanto en puertos como en otros medios de transporte y a nivel nacional se estimaba como un tercio de empresas que habían tenido que cerrar no solo en la zona del conflicto sino aceptado por ello otras empresas habían tenido que cerrar también en otras zonas entonces me decían hay que empezar a hacer efectivamente una evaluación por zonas identificar necesidades y ver cómo se puede proteger por un lado si son zonas en conflicto esos medios de vida y en las zonas digamos que se desocuparon o que no fueron tan afectadas con tanto daño o tanta destrucción trabajar en tema de recuperación de medios de vida y de diversificación y por medios de vida entendemos no solo recuperación en temas agrícolas o en temas empresariales sino también ayuda al empleo para personas que han perdido el empleo y están en otras regiones y a lo mejor no pueden trabajar de la misma la misma ocupación que tenían pues van a necesitar información sobre las oportunidades que les pueden ofrecer en esa nueva localización y seguramente cierta reciclaje profesional para poder hacer frente a o sea para poder entrar en el mercado laboral de las zonas donde están entonces esa fue la principal la principal y luego ese análisis me comentaba también hay que hacer análisis de necesidades enfocados porque cada zona de Ucrania cada región cada ULAS tiene unas particularidades concretas que además varían como ha dicho Jaume a lo largo del tiempo dependiendo del momento y como en el título de la conferencia de la mesa lleva la palabra reconstrucción no sé vosotros que Sandra y Jaume está ya presente yo sí que lo noté en el último viaje que en ciudades como Kiev lejos del conflicto ya que se está concentrando mucho en la parte este pues sí que noté que esa palabra se empezaba a nombrar más empezaba un poco a expandirse ¿se está reconstruyendo en las zonas más oeste donde el conflicto ha cesado o hay un cierto miedo a empezarlo? Sí, bueno a ver esta es una crisis humanitaria diferente de otras crisis humanitarias en el sentido de que aquí hay un Estado un gobierno que realmente es completamente operativo el Estado el gobierno siempre ha sido muy claro que ellos realmente tienen un enorme interés en que la comunidad internacional apoye en la reconstrucción y en la recuperación del país y yo creo que una de las lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania es la dificultad o la imposibilidad de crear mecanismos o intervenciones específicas ad hoc por fuera de lo que serían los cauces institucionales del Estado y del gobierno entonces se habla mucho ya ha habido una conferencia internacional que de hecho la Secretaría de Estado estuvo representando a España en Lugano precisamente para colocar el tema de la reconstrucción y yo creo que esa es una palabra absolutamente clave Ucrania de nuevo el Estado quiere demostrar que es plenamente funcional que es plenamente capaz que es plenamente operativo para mantener la cohesión social y para mantener al país unido porque es parte de esta guerra es una guerra es demostrar la inviabilidad de Ucrania como nación en cierta manera y bueno yo creo que hablar de reconstrucción significa precisamente hablar de la viabilidad de Ucrania ¿no? Sandra Sí es que yo no lo habría dicho mejor sí es cierto se está hablando ya de reconstrucción es cierto que el gobierno ya tiene a través de esa conferencia que hizo en Lugano a principios de julio como un plan y que quiere además que sea apoyado por esa comunidad internacional el desafío si quieres hablar yo del desafío va a ser cómo hacer convivir esa ayuda digamos para la reconstrucción con la necesidad de ayuda humanitaria que sigue existiendo ayuda de emergencia y dónde y cómo porque ya te oigo cuando estaba allí comentaba y la gente me decía pues es que va a ser muy enfocado va a haber que mirar mucho en qué zona y a quién ayudas a las personas que han retornado a iniciar negocios a las personas que están huyendo a iniciar un negocio en una localidad donde donde a lo mejor luego se van a desplazar otra vez y en todo caso me decían también que luego de cara a lo mejor a poner en marcha proyectos que ayuden a esa integración laboral de las personas que se vayan desplazando que se vincularan mucho con esa propia necesidad esos perfiles que van a ser necesarios para reconstruir el país un ejemplo muy sencillo es el de la construcción va a haber que reconstruir mucho va a hacer falta mucho perfil de ese tipo me hablaban también del sector médico porque muchas personas habían se habían ido tema de apoyo psicosocial también va a ser necesario va a tener que hacerse pero conviviendo con la fase todavía de emergencia por la propia naturaleza y la propia rareza que tiene este contexto Bueno la guerra de Francesca la guerra de Ucrania ha provocado más de 15 millones de personas que les ha obligado a abandonar sus hogares tú estás en Moldavia Moldavia ha sido uno de los puntos de acceso a la Unión Europea a mí me gustaría saber cuál ha sido si Moldavia realmente estaba preparada para acoger a todas las personas que de repente debido a la invasión empezaron a salir de Ucrania y a cruzar la frontera muchas gracias primero quiero pedir disculpas por el nivel de mi español que es una mezcla de italiano portugués perdón enhorabuena también a todos los cooperantes españoles y gracias a ese día la cooperación española para hoy y para todo el apoyo cada día a los refugados Moldavia es un país que es el más pobre en Europa una población muy pequeña donde la pobreza la pobertad es muy visible cada día y la llegada de los refugados el 24 de febrero la Moldavia no estaba pronta no teníamos la capacidad financiera la capacidad operativa de recibir 30.000 refugados cada día el 24 de febrero marzo y abril fueron meses increíblemente difícil porque la Moldavia tenía muchas ganas pero no tenía los recursos y la capacidad entonces ACNUR llegó con toda la emergencia para estar listo a acogir los refugados en la frontera y tomar cuenta de la acogida yo estoy en emergencia hace más de 20 años nunca vi la disperación así fuerte como en la frontera de Moldavia y Ucraina principalmente en febrero o marzo llegaban los hombres que acompañaban a la mujer con los niños y saludaban a las fronteras sin saber si se podían volver a ver y nos como ACNUR con el gobierno con todos los autores humanitarios tomaban cuenta después que las mujeres llegaban en Moldavia ver esta disperación en los ojos de las mujeres era como todos los cooperantes muy difícil y muchas veces precisábamos ser muy fuerte cuando estamos con los refugados después volviendo en casa las emociones eran muy difícil detenerlos entonces los primeros meses no solamente la protección la ayuda financiera para el refugado pero también la coordinación de todos los parceros que llegaron en Moldavia el gobierno pedió como ACNUR de ayudar a organizar todos la ayuda humanitaria porque la organización local pero también muchas organizaciones internacionales llegaron para la primera vez en Moldavia todos los centros como escuela centro de exposición todos los centros institucionales fueron convertidos más de 110 centros de refugiados fueron convertidos en centros de acogida y como Jaime ya habló 90% eran todas mujeres y personas mejores también con traumas psicológicos de dejar la familia de ser su casa y con también la precisaba ayuda medical y la Moldava no tiene recursos también el budget nacional entonces la ayuda internacional fue esencial para todo para la educación para el hospital para tomar cuenta de los refugiados Francesca y ahora el conflicto ahora lleva seis meses tú de hecho estás acostumbrada también por la experiencia en Brasil en trabajar en situaciones que se prolongan ahora la espera a que la guerra termine y poder volver a casa se prolonga pero también se acerca el invierno no sé cómo cómo va a ser este invierno si realmente esa respuesta ha sido ya difícil como nos has explicado se le suma va a ser un gran obstáculo me imagino hacer frente al invierno absolutamente también la Moldava está en una situación geográficamente cerca de la Ucrania pero también como situación geopolítica porque también está la Transnistra donde llega todo el gas de la Rusia y tiene un grande miedo que esta esta conexión de gas va a ser cortada para también para una presión política y también para destabilizar un gobierno que del principio de la emergencia fue increíblemente solidario y humano con el refugado y que es plenamente pro-europeo la Moldava juntos con la Ucrania empezaron el proceso de acceso a la Unión Europea y es un gobierno muy 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 empeñado al proceso europeo y a ser muy progresista entonces tiene mucho miedo por el inverno de no solamente de de haber dificultades a manejar lo refugado pero también la población local y está el miedo de tener una destabilización política que puede también provocar un cambiamiento geopolítico también en el conflicto entonces toda la comunidad internacional estamos listos con una ayuda financiera para pagar las boletas del gas de electricidad también la la leña la leña leña gracias la leña y estamos también pensando con el gobierno de haber centros más centros donde si la gente no tiene esos recursos el gas va a ser cortado de concentrar rifugado y también lo mejor es la gente pobre de Moldava en estos centros pero tiene ahora un miedo muy fuerte también para el gobierno muy interesante la verdad el análisis y por último también te quería preguntar Francesca porque al cumplirse los seis meses pues como que noté que había gente que estaba volviendo de hecho lo comentamos también con Acnora España de había gente refugiados que habían salido y están volviendo muchas mujeres al ver que se acerca el comienzo del curso escolar pues que es lo que le puede que puede estar empujando a algunas mujeres no hay datos oficiales pero a esas personas a volver a un país en guerra yo estoy muy impresionada cada día verlos refugado las mujeres los mejores que también si la guerra está continuando quieren volver en casa lo más rápido posible quiero compartir una historia tiene una mujer de casi 80 años que llegó en Palanca a la frontiera con Sud con la Ucraina está viviendo en una tenda del campo de acollida más próxima a la frontiera de marzo no quiere salir porque quiere estar en el punto más próximo a la soterra estamos tentando de convencerla va en un centro va en una casa y esto es un ejemplo para mostrar cuánto la gente ucraina quiere volver mucha gente ha escolhido estar en Moldova porque es el punto más próximo muchas veces vuelve para la casa el weekend para ver los maridos los eurimanos los pais y después vuelve con los niños en Moldavia entonces la Moldavia está en un punto un poco estratégico también importante en Moldavia en los otros países de pensar no solamente en la urgencia pero también al desarrollo cómo podemos también optimizar el tiempo que la gente que los refugiados tomas en exilio para desenvolver las capacidades para la educación para los niños que cuando vuelve puede participar más activamente la reconstrucción del país cuando la paz esperamos pronto va a ser muchísimas gracias francesca y tienes un acento espectacular gracias disculpas para el mes mañana no hay que disculparse Pablo bueno tú nos explicabas al principio que bueno que no veías que no que tu trabajo encajase porque es otro tipo de cooperación no es una respuesta directa a crisis a emergencias humanitarias sino más bien es otro tipo de cooperación vosotros ayudáis a construir otros países es más una cooperación con organismos institucionales como tú lo sabes mejor que yo vamos a empezar por definir un poco cuál es qué es lo que diferencia tu trabajo de los demás no muchas gracias en vez muchas gracias alex por invitarme a participar en este evento efectivamente como comentas desde la FIAP nosotros otro organismo público que se dedica a la cooperación en la acción exterior española nosotros no nos dedicamos a hacer ayuda humanitaria en este contexto de crisis ayudas humanitarias realmente desde FIAP no estamos dedicados a esa función eso corresponde a otros actores de la cooperación española y nosotros lo que nos dedicamos a hacer es una cooperación institucional una cooperación pública para el desarrollo de las administraciones públicas de terceros países desde la FIAP lo que promovemos es la participación de las administraciones públicas de los funcionarios españoles en la transferencia de ese conocimiento de sus buenas prácticas de las políticas que desarrollamos en España y en Europa porque la FIAP tiene como la decir también tenemos una perspectiva muy europea de la cooperación transmitir este conocimiento este intercambio o sea medio intercambio de experiencias para el desarrollo de las capacidades de los terceros países como antes también comentaba Jaume precisamente en este tipo de crisis en las que no estamos en un país de renta baja que por desgracia muchas veces no aparecen las noticias están olvidados conflictos olvidados la cuestión ucraniana la crisis ucraniana nos ha golpeado de frente en Europa esta es un país europeo en las puertas ha provocado una avalancha de refugiados que han llegado hasta nosotros han atravesado toda Europa con unas cifras muy elevadas pero que efectivamente provocan que ha habido una respuesta que además por cuestiones geopolíticas implica una participación mayor tanto de la sociedad como de las instituciones etcétera entonces ante este tipo de crisis la respuesta es como comentaba es un estado que ya existe que es fuerte que tiene unas capacidades y que se ve atacado en su misma esencia entonces por nuestra parte llevamos ya desde FIAB desde el 2010 trabajando con Ucrania en diferentes proyectos diferentes sectores en ese fortalecimiento institucional en ese avance hacia la democracia en esa pues bueno pues es lo que para otros países o para Rusia puede ser pues un drama una separación de la ruptura de ese cordón umbilical con la madre Rusia pues es ese trabajo de acercamiento hacia Europa que ha estado Europa fomentando y alentando durante todos estos años y nosotros hemos aportado nuestro granito de adenera en esa cuestión institucional hemos estado trabajando pues en reformas legislativas en apoyos de desarrollos de políticas públicas en temas tan variados como telecomunicaciones innovación propiedad intelectual transporte mejorando aplicando lo que son un poco todos los capítulos de los acuerdos de asociación Ucrania-Europa Unión Europea en esa aproximación en ese camino hacia la incorporación de Ucrania a la Unión Europea esa aportación de conocimientos y desde nuestra experiencia española-europea ayudarles en esa ruta y la guerra ha marcado un antes y un después en vuestro trabajo porque ya estabais en Ucrania antes de la guerra ¿en qué sentido concreto la guerra ha impactado en vuestra labor? Correcto claro el impacto ha sido pues tremendo estábamos en un país que aunque había un conflicto latente que estaba desde 2014 yo me fui justo en 2014 los eventos de Maidán el inicio de la guerra en Donbass etcétera pero bueno era un conflicto menor latente que provocaba muchos daños porque efectivamente la tragedia humana de una guerra por muy pequeña que sea siempre tiene un impacto empobreció mucho el país y la ha ido empobreciendo pero bueno en esta escalada por una parte lo primero que ocurrió es bueno aparte de la repatriación del personal internacional bueno de los funcionarios españoles que teníamos allí sobre terreno hemos tenido también pues bueno pues que enfrentarnos a qué va a pasar en todos los proyectos es decir bueno qué va a pasar porque nosotros no hacemos ello humanitario el donante la Unión Europea en este caso que es el principal bueno el financiador del proyecto nos planteaba o planteamos abiertamente qué hacíamos porque la postura de Europa es muy clara como el ministro comentaba al inicio de la sesión España Europa estamos con Ucrania vamos a estar hasta el final entonces pues ese empuje es decir bueno tenemos que estar hasta el final y cómo podemos reorientarnos entonces bueno hemos tenido que reorientar un poco los servicios en espera de la evolución pero la evolución la verdad es que los acontecimientos han ido mucho más rápido de lo que nosotros mismos nos esperábamos como se comentaba anteriormente la reconstrucción es un hecho además es una reconstrucción basada en las administraciones o sea ellos lo que quieren es que exista esa administración ucraniana una administración ucraniana fuerte que pueda seguir dando servicios al final en una guerra o un conflicto la desaparición del estado implica la desaparición ya completa del tejido social el tejido político y social del país de la nación con lo cual a las pocas semanas ya se percibió ya a nivel político ya hay unas indicaciones muy claras desde los ministerios nos llegaba nosotros trabajamos directamente con el ministerio de transformación digital y desde el ministerio ya nos llegaba unas indicaciones muy claras de continuidad ya veremos cómo continuamos tenemos que reorientar cuestiones y bueno nos hemos reorientado en temas de reconstrucción por ejemplo en equipamientos ellos tienen su plan o su su red nacional de telecomunicaciones que bueno pues que obviamente hay que reponer debido a la situación de guerra ha habido muchas pérdidas materiales hay que también actualizar equipamiento entonces bueno pues estamos involucrados pues en compra de grandes servidores enrutadores de redes de telecomunicaciones a nivel estatal nosotros trabajamos también en la creación de servicios públicos desde la FIAP trabajamos en la creación de servicios públicos en general en este proyecto cuando estamos hablando de digitalización lo que están creando son servicios electrónicos públicos o acceso a los servicios públicos de manera digital entonces pues herramientas que ya se que ya se utilizaban que ya estaban desarrolladas o previstas en el marco del proyecto se han ido actualizando por ejemplo hay en en Ucrania está el está el la el instrumento día es una es una aplicación que está instalada no se puede instalar en todos los teléfonos y es el portal es un portal único de acceso de la ciudadanía a los servicios de la administración electrónica ucraniana entonces desde ese acceso telefónico hemos trabajado estamos trabajando para crear nuevas aplicaciones que permitan a la sociedad ucraniana y sobre todo pues por ejemplo en las personas desplazadas refugiadas tanto interno como externa acceder a nuevos servicios pues os comentaría por ejemplo para las personas que están fuera del país se pueden pedir los todo tipo certificados de certificados vitales certificados de pues bueno pues tanto de nacimiento como de estado civil etcétera que puedas tú cuando te has desplazado te has subido de tu casa con lo puesto tienes que justificar determinadas cuestiones tienes ese tipo de accesos también en el tema de reconstrucción estamos trabajando con la con la con el catastro para hacer un registro de propiedades dañadas con lo que pueden permitir luego el acceso a las ayudas entonces estamos actualizando ese tipo ya estamos realizando esas aplicaciones y estamos mejorándolas para incluir nuevas nuevas cuestiones que permitan que efectivamente bueno pues todas estas personas desplazadas de alguna manera sientan presente ese estado que bueno que no les abandona y que bueno si puede ayudarles también en su en su día a día pues bueno les facilita la situación tan dramática sobre por la que están pasando en estos momentos muchas gracias Pablo el proyecto se llama Unión Europea por la Digitalización de Ucrania yo creo que es también otro aporte otro tipo de cooperación pero también es necesaria es importante muchísimas gracias nos vamos a quedar sin tiempo gracias Jaume gracias Francesca Sandra Pablo y bueno vamos a seguir con la siguiente mesa gracias 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 muy bien ahora estamos ya en la tercera y última mesa redonda programada yo creo que ha sido muy interesante conocer la situación en Ucrania también volver a poner el foco y analizar la situación de Afganistán pero es que en esta última mesa la ECID nos propone poner el foco en crisis humanitarias que pasan más desapercibidas desgraciadamente y que no ocupan titulares y que no ocupan titulares en la prensa esta mesa redonda se llama bajo el título el próximo desafío una respuesta el triple nexo frente a la crisis alimentaria aquí no sólo vamos a abordar la situación en África en concreto en el Sahel en el cuerno de África sino también poner el foco como dijo antes Maydar sobre la situación en América Latina en el Caribe y por ello nos acompaña Lola Castro que es directora regional del programa mundial de alimentos para América Latina y el Caribe que está conectada online sí la veo también nos acompaña Hola Lola gracias por estar y por conectarte nos consta que es muy temprano todavía así que te agradecemos mucho el esfuerzo Elena Diego Elena es senadora y coordinadora de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación en España Gustavo Adolfo Duque Martín que es el responsable de seguridad alimentaria de la Oficina Técnica de Cooperación de la ICID en Honduras y también nos acompaña Mena Ságep Abraha que está conectada ella es de Sahel de Acción contra el Hambre bienvenida también Mena y por último terminará esa mesa redonda su última ponencia será la de Carmen Magariños ella es directora de Cooperación con África y Asia muchísimas gracias a todos este formato va a ser distinto porque como son distintos focos y muy diversos pues yo creo que vamos a empezar os voy a presentar y cada uno pues que exponga la situación las líneas de trabajo en las que está en cada parte del mundo vamos a comenzar con Lola Lola cuenta con una amplia experiencia más de 30 años lleva trabajando en el campo de la asistencia humanitaria internacional ha ocupado varios cargos en el programa mundial de alimentos en nueve países de África y Asia incluidos el de directora regional para los estados de África Meridional y Océano Índico Lola actualmente es la directora regional para la región de América Latina y el Caribe con sede en Panamá lleva allí desde 2021 y antes pues trabajó en ACNUR y con el servicio exterior español en África ella es española nació en las Islas Canarias es licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid cuenta con un máster en desarrollo y cooperación por la agencia española de cooperación internacional en Madrid Lola según el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo el de 2021 acentúa que el hambre afectó a 56,5 millones de personas en América Latina lo que supone aproximadamente casi el 10% en concreto el 8,6% de la población en la región me gustaría que en los próximos minutos no tenemos mucho tiempo pero que nos explicaras un poco en los próximos 5 o 7 minutos cuál es el panorama que se vive en la región y sobre todo que nos compartieras ejemplos de intervenciones del programa mundial de alimentos en esta zona del mundo muchísimas gracias Lola por acompañarnos sí muchas gracias y buenos días a todas y todos desde Panamá efectivamente aquí está amaneciendo en este momento y bueno pero estamos encantados de estar con ustedes celebrando este día del cooperante bueno para decirte que yo también comencé como voluntaria de Naciones Unidas con el AESI de Naciones Unidas hace como dije 29 años y muy orgullosa de esto bien muy rápidamente tú lo has dicho has dicho la cifra clave la importancia que tienen los números en aumento de personas en inseguridad alimentaria en el mundo pero también en Latinoamérica y el Caribe lo que es casi excepcional porque en Latinoamérica y el Caribe nunca habíamos visto estos niveles de inseguridad alimentaria severa y malnutrición en muchos años entonces bueno muy rápidamente voy a intentar usar mis 5 minutos eficientemente bueno pensamos y sabemos que la crisis climática primero luego unida a la crisis del COVID que afectó enormemente a Latinoamérica y el Caribe como continente y ahora la triple crisis mundial de precios de alimentos combustible y la crisis financiera está afectando enormemente a este continente y claro no afecta a todo el mundo pero afecta a los más pobres y tenemos datos de la Cepal que nos dicen que básicamente hemos retrocedido 27 años en desarrollo en la región tenemos datos también diferentes que dicen que posiblemente si la situación continúa de los precios de alimentos canasta básica combustible y finanzas podemos tener hasta 94 millones de personas que realmente van a estar en inseguridad alimentaria entonces teniendo en cuenta estos datos claramente hay tres factores que los influencian uno estamos viendo una inflación alimentaria enorme de dos dígitos en casi todos los países donde como programa mundial de alimentos trabajamos el precio de los combustibles todos lo sabemos aumentado está el más alto desde hace ocho años tenemos también el precio de los fertilizantes y la disponibilidad de fertilizantes que nos preocupa mucho porque eso no es en este momento el acceso a los alimentos de las personas sino es la producción y cuánto va a haber disponible en el año que viene nos preocupa aún más casi que lo que nos está preocupando ahora el acceso de todas las personas una ganasta básica correcta entonces que estamos viendo como resultados como programa mundial de alimentos estamos muy involucrados en 13 países de la región tenemos oficinas y trabajamos en 34 países y territorios porque sabes muchas islas del caribe están todavía asociadas a otros países entonces en esos 34 países y territorios lo que estamos viendo primero es que hay un gran aumento de la doble carga de la desnutrición tanto de malnutrición como de obesidad porque la gente tiende a comprar comida basura digamos a veces más barata o solo a comer un cereal o a comer solo una comida no diversificada eso es un grave problema lo estamos viendo yo vengo de Perú donde estuve la semana pasada donde el país pierde 10 mil millones de dólares al año en básicamente desnutrición la doble carga de la desnutrición o sea que tenemos cifras financieras de cuánto los países pierden por esta doble carga de la desnutrición a largo plazo y cada año de Producto Interior Bruto luego también tenemos que hay un gran aumento de la intención de emigrar estamos estamos viendo como hemos tenido grandes crisis migratorias en nuestra región especialmente en Sudamérica pero que esos migrantes que migraron a un país ahora están volviendo a migrar y van hacia el norte y lo estamos viendo por ejemplo lo que vemos entre Colombia y Panamá en el Darien como ha aumentado hasta 144% el número de personas que cruza una selva que es realmente intransitable y donde está muriendo la gente en este momento entonces cuando la gente toma viajes tan peligrosos significa que no tienen otra alternativa no tienen opciones es la única opción migrar moverse ir en búsqueda de una vida mejor porque no tienen transferencias sociales porque no tienen alimentación porque la crisis climática les ha destruido porque no hay empleo porque no hay muchas muchas no hay apoyo en estos países y luego también bueno lo que estamos viendo como mencioné antes es claro un aumento de los precios de la canasta básica que la gente no puede no puede acceder y en este sentido para darte un par de ejemplos hemos visto unas grandes demostraciones sociales en Ecuador el país estuvo tres, cuatro semanas casi cerrado en Panamá otras tres semanas donde la población realmente sale a la calle preguntando por favor reduzcan subsidien hagan algo porque con nuestro salario mínimo simplemente no nos podemos pagar un plato de comida una, dos o tres veces al día entonces estamos en el límite y necesitamos apoyo entonces eso es lo que estamos viendo en esta región no parece muy agradable la situación pero realmente hay soluciones hay soluciones y estas soluciones tenemos que buscarlas y deben ser multisectoriales no son solamente para el programa mundial de alimentos en los gobiernos en los actores de la sociedad civil las ONGs es la sociedad civil misma las mujeres etcétera y nosotros proponemos una serie de acciones multisectoriales que sean como dice el título de esta intervención a corto, medio y largo plazo y es lo que estamos viendo en muchos países de la región y te voy a poner ejemplos y soluciones por ejemplo transferencias sociales transferencias sociales que sean adaptadas a la nueva realidad es decir que suban nosotros hemos visto el costo del PMA el costo de nuestros proyectos aumentar entre un 5 y un 20% por cierto porque tenemos que aumentar las transferencias sociales monetarias y también las alimentarias para ajustar las alimentarias cuestan más por el costo de los alimentos entonces para decirte un ejemplo en Haití en Haití estamos viendo que es el Caribe un Caribe que tiene una una complejidad y una dimensión muy preocupante y en Haití estamos viendo que la población realmente está al límite entonces con el gobierno y los bancos el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo estamos haciendo unas transferencias sociales y estas transferencias sociales son monetarias y apoyan a la población sobre todo a mujeres y más vulnerables a conseguir tener un dinero que les apoya a comprar la cesta básica pero también a conseguir enviar a sus niños a la escuela para los haitianos y las haitianas enviar a la niña y al niño a la escuela es esencial y teniendo en cuenta que estamos en un país donde prácticamente se puede decir en Port-au-Prince que tenemos una situación de casi conflicto con hace un mes tuvimos 440 muertos solamente en Cite de Soleil es una cosa impresionante de la que no se habla como tú bien dijiste cuestiones olvidadas que están en este continente de Latinoamérica y del Caribe pero que hay inmensos muertos inseguridad violencia de género contra las mujeres violencia contra los actores humanitarios falta de acceso humanitario entonces esas transferencias sociales pues tienen un efecto calmador y además apoyan a las comunidades a alimentarse otra otra de las de las acciones que estamos haciendo en muchos países sobre todo voy a hablar del corredor seco Guatemala Honduras Nicaragua y El Salvador donde trabajamos con cooperativas de mujeres para que se produzca más localmente es decir las brechas en los sistemas alimentarios son claras no hay bastante producción no hay bastante producción local no hay diversidad importamos mucho en nuestros países de Latinoamérica y del Caribe importar es más caro que nunca ahora y como hay países que importan hasta 80% de su alimentación como por ejemplo El Salvador tenemos que producir más localmente pero ¿quién debe producir? apoyar a las pequeñas cooperativas de mujeres y hombres también pero sobre todo las de mujeres para que agreguen tengan buena calidad de producto y consigan acceder a los mercados entonces en eso los apoyamos con apps con técnicas de producción pero sobre todo técnicas de mercadeo venta y para que consigan tener un ingreso y ese ingreso también mejora la calidad de vida de las familias productoras luego también obviamente la inclusión de la mujer que le ha hablado y está en todos los casos y empezando por la inclusión de la mujer en la educación estamos trabajando con todos los gobiernos de la región y ahora que viene la cumbre de transformación de la educación en septiembre estamos intentando aumentar el número de respuestas sociales a través de alimentación escolar porque claro tú puedes tener una educación muy bonita puedes tener una escuela muy linda puedes tener todo pero si la niña y el niño llegan con hambre a la escuela y se pasan las 4 o 5 horas que están en la escuela con el estómago vacío no van a aprender nada realmente no se pueden concentrar no tienen la capacidad de concentración entonces la alimentación escolar producida localmente es una solución excelente primero apoya a los productores y productoras locales lo transfieren a las instituciones comida diversificada fresca buena se cocina localmente da empleo a mujeres y además las niñas y niños pueden concentrarse comen y están satisfechos y hay una mejoría en la educación en los indicadores educacionales en este sentido bueno hay muchas soluciones para los problemas que tenemos y el último que quería mencionar es el migratorio la situación migratoria está realmente agravadísima en nuestra región hay países donde preguntas la intención de emigrar y 47% de las personas quieren emigrar otros países donde es el 20% y eran países receptores ahora son emisores también de migración y no hay país que no tenga personas con intención de emigrar en este continente en este momento en ese sentido ¿qué podemos hacer más? pues eso atacar las causas raíces y es de una manera sostenible es decir intentar con los gobiernos y la sociedad civil y otros actores dar a las comunidades los factores para que sean resilientes a los cambios climáticos para que si viene un huracán como vino Leta Iota a Centroamérica hace dos años lo destruyó todo no tengas la opción solamente moverte sino te quieras quedar y otras opciones pueden ser eso empleo juvenil alimentación escolar transferencias sociales pero también todas mirando hacia una sostenibilidad que la gente produzca o sea tenga un ingreso y pueda quedarse de una manera adecuada aceptable con todos sus derechos bien reflejados lo voy a dejar ahí y te agradezco mucho que nos hayas invitado al programa desde alimentos a la S y les agradezco mucho la invitación y seguimos hablando muchas gracias Lola por el esfuerzo y gracias también por esa panorámica ese resumen la verdad que la situación es bastante complicada nos podría llevar horas pero la verdad que ha sido muy interesante escucharte y tomamos nota de esta situación tan dramática que se vive en América Latina y en el Caribe además nos vamos vamos a permanecer en América Latina porque también contamos con la presencia de Gustavo Adolfo Duque Martín él es psicólogo está aquí en la mesa es psicólogo con especialidad en psicología social lleva más de 14 años trabajando en diferentes organizaciones y en centros en Centroamérica es consultor senior para diversas agencias internacionales como la ICID USAID Unión Europea ha sido responsable de proyecto y jefe de la delegación de Cruz Roja Española en Honduras también ha sido director del proyecto de cooperación de ayuda en acción en Honduras y actualmente es responsable de proyectos de la ICID en Honduras con responsabilidad directa en el proyecto de cooperación delegada en seguridad alimentaria y nutricional con financiación de la Unión Europea y la ICID Gustavo Lola nos ha dado datos bastante alarmantes nos ha explicado cuál es el contexto pocas zonas por lo visto son tan vulnerables en Centroamérica al cambio climático como lo que es llamado el corredor seco que también Lola ya ha citado a mí me gustaría profundizar un poco en esa región en vuestras en las líneas de acción que nos contarás cuáles son las líneas de acción actualmente en ese proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que llevas y luego hay un punto muy importante que hay que destacar en América Latina que es esa brecha de género que también citaba Lola que existe y que destaca mucho a la hora de hablar de crisis alimentaria Sí buenas tardes bueno pues realmente tal y como se ha hablado el panorama a nivel mundial y también en América Latina es desolador con los indicadores de un retroceso en lo que supone en el logro de los objetivos de lucha contra el hambre de la reducción de la pobreza y son alarmantes porque bueno los últimos 10 años hemos retrocedido y entonces se ha profundizado bastante en aspectos que se han magnificado bueno pues por todo el tema del cambio climático que azota siendo América Latina y la región de Centroamérica como una de las regiones con mayor vulnerabilidad a nivel climático y no es porque ellos mismos el cambio climático lo sufren ellos de los países del norte de los países industrializados que donde va a recaer las consecuencias pues muchas veces son en estos países y luego también bueno la geografía centroamericana y la orografía bueno pues es una es un territorio donde los embates climatológicos ¿no? los impactos de huracanes tormentas pues están incidiendo constantemente también producto y consecuencia del cambio climático recordamos hace dos años en Honduras Nicaragua bueno la tormenta Eta y Ota destruyó gran parte de los terrenos ¿no? de cultivo de muchas familias reduciendo el terreno para cultivar donde es Honduras es y Centroamérica donde tiene una gran carga y dependencia ¿no? de la parte agrícola pues lo que supone destruir ¿no? destruir su medio de vida entonces bueno pues hay una serie de consideraciones una serie de situaciones que realmente están creando y elevando también la situación actual del precio de los productos ¿no? la guerra de Ucrania y Rusia bueno pues ha afectado normalmente ¿no? como está afectándonos a todos pero claro tenemos que darnos cuenta que la gran mayoría de los fertilizantes que se usa en América Latina y en la región provienen de Rusia de la Federación Rusa y eso supone bueno pues que América no tiene forma de autoabastecerse siempre tiene que estar dependiendo claro eso va a encarecer mucho esa situación los productos se encarecen los precios de la canasta básica el petróleo aumenta el transporte con toda esa consecuencia ¿no? es la tormenta perfecta ¿no? para que todo esto bueno pues realmente haya un cierto retroceso también de los gobiernos o sea los gobiernos que ya están endeudados con una gran carga de deuda pues apenas tienen sistema de protección a la población bueno entonces concretamente en Centroamérica ocurre lo que llamamos el corredor seco hay una zona una zona que atraviesa ¿no? todo el corredor desde una parte de México ¿no? pero atraviesa El Salvador, Honduras, Guatemala en el cual hay son sitios es un es un espacio donde las lluvias son escasas durante un tiempo más allá de cuatro meses sin que llueva sin que una sin que caiga como como decimos la lluvia suficiente ¿no? para para poder generar la producción pero también ocurre que se concentran en las épocas de huracán se pueden concentrar lluvias fuertes destrozando realmente literalmente los terrenos ¿no? el llamado corredor seco bueno pues realmente es una situación crítica y cíclica que año tras año pues está en alerta está en alerta humanitaria en Honduras bueno en Honduras y estamos estamos viendo bueno estamos desarrollando diferentes acciones ¿no? de cooperación desde la cooperación española y concretamente estamos trabajando muy a codo primero con las instituciones gubernamentales para fortalecer ¿no? a nivel de los gobiernos la Secretaría de Salud la Secretaría de Agricultura y también estamos trabajando con la Secretaría de Estadística ¿no? ¿por qué la estadística? porque es importante también fortalecer para tener investigación y estudios reales de lo que está pasando en el país ¿qué está pasando en el país y cómo podemos acertar mejor las intervenciones cuando a lo mejor no tenemos datos no podemos saber cómo hacer ¿no? y por eso hay que fortalecer esa parte y trabajamos bueno pues ahora mismo actualmente tenemos una cartera de 15 proyectos que estamos manejando desde la cooperación española 15 proyectos que estamos llegando pues casi a 400.000 familias en el país y en el cual bueno pues estamos desarrollando y articulando y desplegando todos los instrumentos que la cooperación española tiene desde la cooperación bilateral la cooperación directa la cooperación descentralizada junto con otros organismos institucionales ¿no? vea si la Unión Europea vea si también sistemas de Naciones Unidas y bueno pues en esa labor de trabajo y concentración de trabajo y muy articulado porque creo que es importante ¿no? la articulación y la coordinación con todos los actores Honduras es un país que hay diferentes actores diferentes agencias internacionales y es buscamos espacios de coordinación necesaria territorialmente y que realmente se pueda hacer una cooperación ordenada en este sentido es un reto es un desafío y bueno yo creo que es importante de saber que la información que nos pueden brindar desde los desde la desde otras organizaciones ¿no? que están que están trabajando o sea hace un controlambre que está aquí que tiene presencia también en en Honduras que tenemos diferentes relaciones ¿no? con estos con estos organismos importante saber estos observatorios que nos brindan información sobre la seguridad alimentaria y nutricional para poder incidir ¿no? y cómo saber dar respuestas más acertadas en este tipo La verdad que es muy importante ¿no? o sea los datos para poder poner el foco ¿no? pues vamos a seguir con Elena Diego vamos a hacer una parada en España Elena Diego Castellanos ella es senadora es abogada y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Salamanca desde 2019 preside la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Senado de España fue senadora en la legislatura de 2011 y portavoz de Cooperación para el Desarrollo del Grupo Socialista fue alcaldesa de Villamayor en Salamanca procuradora de las Cortes de Castilla y León y diputada provincial y concejala del Ayuntamiento de Villamayor Elena siempre ha estado vinculada al Partido Socialista y en estos momentos en el marco de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Senado ella es la coordinadora de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación en España Elena a mí me gustaría un poco comprender el trabajo de esta alianza que nos contaras un poco y en estos momentos cuál está siendo vuestro foco de actuación y muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias muchísimas gracias no, no, si ya va bueno, muchísimas gracias a ti quiero lo primero antes de nada como no puede ser de otra manera agradecer en la persona de Antón Leis a la ECIS el poder estar hoy en este evento y también reconocer como no puede ser de otra manera también a los y las cooperantes muchos de ellos que estáis hoy aquí que hoy es un día que tenemos que reivindicar por encima de todas las cosas y reivindicar pues que estamos hablando de personas comprometidas de personas que dedican su vida para cambiar el mundo algo que parece que cada día está más complicado y que sobre todo bueno pues en el caso concreto de mi intervención hoy aquí pone de manifiesto que el trabajo multisectorial y multidisciplinar que se puede llevar a cabo desde el ámbito de la cooperación para el desarrollo lo primero que la segunda cuestión que quiero poner de manifiesto es decir que yo de alguna manera hoy hay aquí compañeras mías del Congreso de los Diputados que también os estamos acompañando en un día como hoy que es muy importante para nosotros porque creo que somos aliados vuestros o por lo menos lo pretendemos lo intentamos queremos serlo y yo creo que en la mayoría de las ocasiones conseguimos que sea así las personas que estáis enfrente de mí que os conozco a muchos de vosotros sabéis perfectamente la importancia de esa incidencia política que requiere vuestro trabajo esa conexión real que existe entre nosotros los parlamentarios y las parlamentarias y vosotros por lo tanto yo creo que es una forma distinta también de colaborar y de hacer cooperación y eso es importante obviamente nosotros no somos cooperantes pero sí que de alguna manera tenemos y lo digo creo que en relación además con las dos compañeras que están hoy aquí porque de alguna manera bueno alguna compañera ya ha sido cooperante en su vida profesional pero de alguna manera queremos serlo y queremos formar parte del trabajo que hacéis a veces a veces no lo haremos con toda la bueno pues con toda la diligencia que queréis pero estamos ahí tenemos hoy en día una gran responsabilidad con el nuevo estatuto del cooperante con la aprobación de la ley de cooperación y estoy absolutamente convencida de que podemos trabajar como lo hemos venido haciendo y seguir trabajando porque creo que es el momento de los cooperantes de vosotros para que las cosas se normalicen se modernicen y estemos en otro punto en la cooperación para el desarrollo y aquí aparecemos pues los parlamentarios y las parlamentarias en este caso representando a este grupo de trabajo que existe en el Senado concretamente es verdad que hemos intentado en muchos momentos poder trabajar conjuntamente pero los tiempos del Congreso y del Senado son muy dificultosos y eso ha puesto de manifiesto el que hagamos un trabajo más pequeño en concreto en el Senado que luego cuando se consiga avanzar podamos estar más parlamentarios en este proceso ¿Qué es la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación de España? Pues la Alianza Parlamentaria surge a partir de un gran trabajo que lleva llevando a cabo la cooperación española desde hace más de 10 años con FAO España y con FAO América Latina en concreto aquí tenemos además la responsable de FAO España que trabaja día a día con nosotros y que es nuestro pulmón para seguir adelante que es Bárbara Villar y quiero reconocerle su trabajo y este proyecto de cooperación de la cooperación española es muy excepcional es único por primera vez se trabaja con los parlamentos en este caso con los parlamentos de América Latina y el Caribe y son casi 12 años de conseguir un desarrollo normativo y legislativo en estos parlamentos conformado por los llamados frentes parlamentarios que son algo muy interesante que son plurales están conformados por todos los parlamentarios que desean formar parte de ese frente parlamentario en los distintos parlamentos de América Latina y el Caribe con independencia del grupo parlamentario al que pertenecen eso yo creo que le da un valor añadido muy importante al trabajo que se está haciendo en los frentes parlamentarios de América Latina que ha llevado a que se hayan aprobado leyes muy interesantes en el ámbito del derecho a la alimentación de los sistemas alimentarios y bueno en todo el ámbito de la nutrición y demás ¿qué supone que el Parlamento español se haya integrado en este trabajo de la cooperación española con los frentes parlamentarios? pues yo creo que supone algo muy importante y muy necesario y yo creo que también que ya era hora de que tocara y es que trabajemos los parlamentarios de España en cooperación con los parlamentarios de América Latina y el Caribe y hagamos una cooperación de ida y vuelta una que trabajemos que realmente aprendamos de lo que se está haciendo en los frentes parlamentarios de América Latina desde hace muchos años y que seamos capaces dentro de nuestro Parlamento de crear una alianza donde todos con independencia del partido político al que pertenezcamos estemos voluntariamente en este trabajo de colaborar y de cooperar con los parlamentarios de los países en este caso de América Latina y el Caribe llevamos trabajando pues esta legislatura con un impulso de esta alianza que nació en el año 2018 el momento electoral llevó a que desapareciera bueno se disolvieran las cortes y entonces en el año 2019 comenzamos en el Senado a intentar impulsar de nuevo la alianza la hemos creado como un grupo de trabajo en concreto en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo porque creemos que es el lugar más idóneo para llevar a cabo este trabajo de la alianza parlamentaria llevamos años desde el 2019 y posteriormente con la COVID hemos trabajado gracias a Internet y demás con los compañeros y compañeras parlamentarios de América Latina en conocernos en contactar en trabajar y esto nos ha llevado a que en este momento nos encontremos que queremos impulsar la alianza iberoamericana estamos en contacto con los parlamentarios portugueses y la idea es poder llegar a crear una alianza iberoamericana donde bueno pues los parlamentarios estemos ahí no solamente a la hora de elaborar reyes no solamente a la hora de en el ámbito de la cooperación sino que entre nosotros mismos podamos abrirnos los ojos ver la realidad que tenemos enfrente y podamos trabajar conjuntamente creo que es una fórmula muy excepcional de trabajar en el mundo de la cooperación para el desarrollo es importante que se nos vea como aliados y que realmente estemos ahí trabajando y lo hagamos desde hace muchísimos años y espero y deseo que este nuevo tiempo que empieza para la cooperación española con la nueva ley en la que están trabajando ahora en el Congreso nuestras compañeras y posteriormente trabajaremos en el Senado sea el trabajo de los parlamentarios también como actores de la cooperación para el desarrollo un trabajo necesario y un trabajo que quede ahí y que los próximos que vengan detrás de nosotros pues tengan espacios como es la Alianza Parlamentaria para trabajar en este sentido por mi parte nada más y muchísimas gracias y un abrazo inmenso a todos los y las cooperantes que se encuentran en cualquier lugar del mundo en este momento muchas gracias muchísimas gracias Elena también nos acompaña vía conexión Mena Sabek Abraja ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Addis Abeba en Etiopía tiene un máster en Derechos Humanos Conflictos y Justicia en la Universidad de Londres lleva en Acción contra el Hambre España desde 2014 como responsable de Incidencia Política y los últimos años se ha centrado más en la región de África Occidental y en algunos dosieres también temáticos como el Triple Nexo tiene varios años de experiencia en organizaciones como Amnistía Internacional la Organización Internacional para las Migraciones o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos así como la sociedad civil también en distintas organizaciones a nivel nacional en Etiopía Mena muchas gracias por acompañarnos y bueno contigo también luego con Carmen nos gustaría profundizar un poco más sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en África las consecuencias de la guerra esas balas que caen en Ucrania están matando también en África provocando hambruna en el Sahel y en el Cuerno de África que además se suma a la grave sequía que se está atravesando atravesando cuéntanos un poco cuál es el escenario cuál es la situación y bienvenida y muchas gracias perfecto bueno lo primero buenos días a todas a todos encantada de estar aquí con vosotros y dar las gracias también por la invitación a la EICI yo pienso que efectivamente el tema de las crisis alimentarias pero también el enfoque del nexus y la pertenencia que tiene ahora mismo es especialmente relevante entonces gracias por la invitación antes de entrar un poco en lo que es la situación en el Sahel que es la zona con la que más trabajo porque también estábamos hablando de qué tipos de intervenciones hacemos desde las organizaciones quería resaltar un poco el rol de las organizaciones que tenemos no solo en la respuesta inmediata en lo que es en distintas materias que sea seguridad alimentaria nutrición agua saneamiento etcétera sino también lo que es la previsión y ya ir preparando ir avisando de lo que está de la situación de la inseguridad alimentaria y nutricional especialmente en el contexto del Sahel y preparar trabajar con los gobiernos pero también con los donantes para asegurar que haya una respuesta adecuada y una respuesta rápida para salvar vidas entonces resaltar un poco también que eso es una de las áreas de trabajo que tenemos y justo para completar un poco lo que también se estaba mencionando antes de lo que es el rol de los parlamentarios como trabajo en incidencia política también resaltar que nosotros en varios países de África trabajamos con grupos parlamentarios especialmente en materia de lucha contra el hambre y la nutrición para todo lo que es promover mejores políticas y especialmente en el proceso de mejorar el nivel de inversión de los países entonces nosotros los llamamos como los Nutrition Champions que son igual que la sociedad civil también está con nosotros especialmente la sociedad civil nacional con la que trabajamos mucho los parlamentarios también tienen un rol muy importante en avanzar estas cuestiones voy a intentar contaros de manera muy breve la situación en Sahel y especialmente desde el enfoque de lo que es ese reto tan multidimensional que tenemos y cómo realmente podemos abordarlo ahora mismo bueno nosotros ya desde noviembre cada año ya hacemos previsiones según el nivel de biomasa que se registra etc cómo va a ser la época el año que viene entonces con esas previsiones que se que se hacen desde el año desde noviembre hemos estado avisando que lo que venía ese año era realmente preocupante entonces eso incluso sin tener los datos sin saber lo que vendría como consecuencia de la guerra de Ucrania en el Sahel si comparamos las cifras que tenemos en 2019 donde registramos unas personas como 11 millones de personas en nivel de inseguridad alimentaria en nivel de crisis lo que llamamos cuando ya las personas no tienen los medios de cubrir sus gastos de comida sus necesidades alimentarias si estábamos en casi 11 millones en 2019 este año ya estamos a más de 40 millones en esta región entonces estoy hablando de la zona del África del Oeste de manera más global eso cuando lo veo en los países donde yo trabajo directamente si vemos en Mali comparado hace dos años ahora hay un incremento del 37% de personas que están en ese nivel de necesidad en nivel de crisis en materia de seguridad alimentaria y eso si vemos en Níger estamos ya es el doble ya es un incremento del 80% de las personas que están en ese tipo de necesidades entonces realmente son son cifras que son muy alarmantes solo viendo las personas que están en nivel de crisis pero también hay otros 16 millones de personas que están en modo no están en un nivel de crisis pero ya están empezando a tener que reducir las veces que pueden comer al día entonces ya se ve un deterioro de su situación alimentaria entonces incluso sin tomar eso en consideración que estamos hablando de esos 40 millones de personas que ahora mismo en la época de junio a septiembre que es la época del hambre que lo llamamos la época que están entre cosechas y es realmente cuando las familias están pasando lo peor en materia de seguridad alimentaria y nutrición cuando vemos cuál es la situación cómo llegamos a esto hay un círculo vicioso de causas estructurales y también factores agravantes hay un acceso limitado a servicios básicos y medios de vida que es ya un problema estructural un problema crónico tenemos las cosas ahora ya lo estabais mencionando no voy a entrar en los detalles pero es verdad que la subida de precios de alimentos y recursos productivos especialmente como consecuencia de la situación en Ucrania tiene un impacto muy grande porque muchos de esos países dependen a lo mejor 50, 60, 70% de la importación de cereales de esos países y también muchas materias también que necesitan para producir los recursos productivos también por otro lado tenemos los conflictos y la inseguridad yo hablando más en concreto en la zona del Sahel o más si vemos dónde están esas personas especialmente las zonas más calientes que vemos nosotros se cruzan con las zonas del conflicto donde está más el conflicto especialmente en la zona de las tres fronteras de Burkina Faso Mar y Níger pero también en la otra parte del Lake Child Basics lo estamos viendo no sólo por los desplazados que provoca en las personas cuanto más desplazados tenemos es una presión muy importante sobre los ya el acceso ya muy limitado a los servicios básicos tiene muchísimo es un impacto muy importante sobre la transhumanidad entonces el conflicto tiene consecuencias muy importantes en lo que es la acción humanitaria o por lo menos lo que es el impacto directo porque un poco más tarde entrar en lo que es el impacto que tiene sobre las organizaciones humanitarias el cambio climático los shocks climáticos ya los vemos las sequías las inundaciones este año Níger ha perdido casi 40% de la producción agrícola por eso por la cuestión de inundaciones entonces es un hecho ya que vemos y que lo tenemos aquí los efectos de COVID siguen aquí todavía hay efectos no como hace un par de años pero sí que siguen especialmente a las personas que están en el sector más informal siguen muy afectados y hay otros factores que conocemos como el crecimiento demográfico el paro juvenil la desigualdad de género también son otros factores que son importantes entonces que tenemos varios elementos que se están también retroalimentando si me permitís muy rápidamente quería mencionar algunos retos como muy concretos que tenemos en la región del Sahel por ejemplo si cojo el ejemplo de Níger en materia de acceso a los servicios básicos solo un 50% de las personas viven a un 5% a un radio de 5 kilómetros de un centro de salud y menos de la mitad de la población casi 47% de las personas tienen acceso al agua potable las principales barreras que están limitando acceso a los servicios básicos el 75% es la falta a tener un centro de salud cercano eso es el 75% de las razones es esto lo demás está ligado con el conflicto como afecta el desplazamiento de los servicios médicos de las personas el efecto directo que tienen las vías de acceso infraestructura sanitaria etcétera pero el gran reto del 75% es un problema más estructural y eso a pesar de todos los compromisos importantes que vemos en esta región hay varias políticas planes que se aprueban por parte de los gobiernos en materia de seguridad alimentaria y nutrición pero tenemos otros retos persistentes el nivel de la financiación de los estados no es suficiente por otro lado vemos también que la inversión en defensa sube la puesta en marcha de esas políticas su coordinación a los distintos niveles todos esos son cosas que hay que mejorar para realmente poder implementar pero sí que hay unos compromisos nacionales que son importantes en materia de respuesta de lo que es un poco la comunidad internacional son zonas donde hay subfinanciación que es crónica a nivel de las necesidades humanitarias en 2021 estaban cubiertos a 40-30% este año estamos en septiembre y ya las necesidades que están previstas hasta finales de año solo están cubiertas al 27% en Mali y el 30% 33% indígena entonces para mostrar cómo realmente hay una gran necesidad también de asegurar que esas necesidades humanitarias esas necesidades de salvar vidas ahora mismo siguen ahí y estamos de manera crónica nunca pasamos el 50-60% en todos los años en esas zonas hay un después ya lo dejo el último reto que quiero que quiero mencionar relacionado a la cuestión del triple nexo es lo que es el papel de la agenda de seguridad en la zona nosotros vemos como a pesar de distintas distintas iniciativas más lo que se llama ahora el enfoque integrado también que se está poniendo en marcha en realidad lo que predomina en la región es la agenda de seguridad y eso hace que todos los demás cuestiones cuestiones de desarrollo cuestiones humanitarias realmente sean en el segundo plano eso lo notamos en lo que es la falta de coordinación cívico-militar adecuada simétrica al nivel que necesitamos eso es uno de los retos porque para nosotros la falta de acceso humanitario es uno de los grandes retos que tenemos para poder llegar a las personas en esas zonas donde están afectadas por conflictos y por inseguridad y el último es la cuestión también de la instrumentalización de la ayuda que vemos en el día a día que provoca confusión de mandatos entre los humanitarios y los actores militares y eso son prácticas que se pueden mejorar que pueden mejorar el acceso humanitario y también nuestra capacidad de poder llegar a las personas entonces cualquier respuesta a la inseguridad a la crisis alimentaria que estamos hablando en las que estamos hablando yo pienso que tendría que pasarlo por ese tendría que tener en cuenta una respuesta no solo humanitaria y de desarrollo pero también tendrá que ver cómo se podría abordar desde el punto de vista también de asegurar que haya una agenda de paz lo más sensible posible a la ayuda humanitaria porque eso sí que es clave para poder aunque tengamos los fondos y las políticas finalmente también necesitamos un un espacio más amable más que nos permite realmente trabajar respetando los principios humanitarios que son realmente clave para poder asegurar nuestra seguridad la seguridad de las personas con quien trabajamos y ahí lo voy a dejar gracias muchísimas gracias la verdad que también has sido muy clarificadora sobre el escenario que se vive en el Sahel y para terminar esa última mesa redonda yo creo que contamos con la mejor persona porque Carmen Magariños Casal es directora de cooperación con África y Asia de la ICID ha desempeñado funciones en las embajadas de España en Guinea Ecuatorial y Chile las direcciones generales para el Magreb África y Mediterráneo y también en Oriente Próximo e Iberoamérica ha estado también ha colaborado también con el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación y en las direcciones de cooperación con África Asia y Europa Oriental y las relaciones culturales y científicas de la ICID entre 2014 y 2021 formó parte del Servicio Europeo de Acción Exterior en la División de África Occidental siendo presidenta del Grupo de África del Consejo y en la delegación de la Unión Europea también en Senegal bueno bueno Carmen decía que era bueno acabar contigo también en modo de conclusión porque Mena nos acaba de exponer la situación en el Sahel desde la agencia lleváis a cabo también un importante trabajo en esta región también me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los contextos de intervención de la ICID en contextos de crisis alimentaria en África en general y también destacar que hay algo que creo que es muy importante que lleváis a cabo que es antes de que se produzcan estos momentos críticos antes de encontrarnos ya en una situación dramática en un contexto de crisis alimentaria hay un trabajo preventivo que desde la ICID sí que lleváis a cabo y también me gustaría un poco que nos contaras un poco en qué consiste esa prevención muchas gracias Carmen muchísimas gracias Eva yo no sé si soy la mejor para cerrar pero voy a intentar ser la más breve porque creo que estamos fuera de tiempo entonces claro es difícil cerrar y es difícil intentar ser breve en un tema en el que hemos escuchado ¿verdad? por los ponentes anteriores que tiene tantos ángulos tantas arísticas tantos elementos que contribuyen que es multidimensional como hemos dicho anteriormente no me voy a detener en el diagnóstico porque ya lo ya lo habéis explicado anteriormente porque estamos en la situación en la que estamos de tener que estar hablando de crisis alimentaria sí que quiero hacer dos reflexiones al respecto que quizá afectan especialmente a la región de la que soy responsable en la dirección pero no solo una es que esta es una crisis el título dice el próximo desafío pero es un desafío que ya existía como hemos visto por las cifras la seguridad alimentaria no es un problema de ahora es un problema que existía es un problema al que estamos intentando hacer frente desde hace muchos años y que se ha agravado que se va a proyectar en el futuro entonces el hecho de que sea una crisis anterior que se agrava a la que tenemos que encontrar soluciones bueno más críticas porque va a ser necesario reforzar nuestros esfuerzos hace que como digo tenga una naturaleza un poco particular además para mí siendo responsable de África es muy interesante escuchar todas las aportaciones que hemos escuchado desde América Latina porque otro elemento que quiero incorporar es que esta crisis está afectando ahora mismo no solo a las regiones donde tradicionalmente habría crisis alimentaria sino a otras regiones y eso va a generar dinámicas de competencia de todo tipo desde competencia de atención hasta competencia de precios como hemos visto competencia comercial entonces desde el punto de vista de la cooperación vamos a tener que prestar yo creo una atención especial a como planificamos nuestro trabajo en los próximos meses para que podamos atender situaciones que eran críticas antes y que se están agravando y como creo o como creemos desde la agencia que tenemos que afrontar esta respuesta que como digo bueno tiene que plantear algún elemento diferenciador que nos permita ser más efectivo pues lo mismo acudiendo a algo que ya existe pero que que se hace naturalmente evidente que es necesario uno que es parte de un análisis muy simple que puede parecer obvio ya he dicho que es una crisis a la que hay que responder inmediatamente y lo hacemos desde la oficina de ayuda humanitaria hemos Cristina bueno podría completar muchísimo lo que lo que yo estoy simplemente esbozando pero como decías tú es una crisis que precisamente porque ya existía tenemos que ser conscientes de que tenemos que anticiparnos a ella tenemos que crear condiciones de desarrollo que permitan que cuando estallen estas crisis las sociedades que se tengan que enfrentar a ellas tengan unas condiciones de desarrollo que les permitan afrontarla de una manera bueno pues más más eficiente si se puede decir así y ahí entra el muy pertinente elemento del triple nexo que también ha mencionado Mena en su en su exposición porque yo creo que si ya éramos unos firmes convencidos estos fenómenos que estamos viviendo en los últimos meses nos van a hacer devotos absolutos por lo menos en esta agencia de la necesidad del nexo de trabajar más profundamente en el nexo y de articular mecanismos que permitan que desde el desarrollo podamos crear condiciones para no llegar a lo humanitario y que cuando estamos en situaciones humanitarias podamos trabajar para empezar a crear elementos de desarrollo porque de lo que se trata estaba escuchando también cuando hablábamos de que la financiación es insuficiente es insuficiente porque tenemos que intentar que no sea necesaria entonces para eso necesitamos crear las condiciones de desarrollo incluso en las condiciones críticas y ahí es donde yo quería mencionar y voy a intentar sintetizar si soy capaz que ya habéis visto que tengo buenas intenciones pero a veces no soy tan capaz de cumplir mis buenas intenciones lo que intentamos hacer en África para hacer estas acciones preventivas si queremos llamar de intentar que cuando estalle la crisis o estemos más preparados o podamos reaccionar mejor y yo quiero destacar en este sentido el trabajo que llevamos muchos años haciendo y que es uno de los elementos fundamentales de nuestro trabajo como yo os decía en África tanto en África subsahariana como en el norte o en Oriente Medio que es el trabajo que hacemos para impulsar la producción sostenible la resiliencia la promoción de la agricultura y de los sistemas alimentarios sostenibles el trabajo en el sector agrícola pesca desarrollo rural tiene un impacto no solo para la creación de estas bases estructurales del crecimiento económico productivo sino también tiene un efecto multiplicador en otros muchos sectores hemos hablado de la inclusión de la mujer ¿verdad? lo mencionaba Lola al principio se puede hablar de medio ambiente la gestión la gestión del territorio trabajando en el sector agrícola estamos trabajando en suficiencia en autonomía en definitiva en crear condiciones como decía para que haya unas bases de desarrollo que queremos más justas y sostenibles pero también para que en el momento en el que estallen crisis que pueden ser debidas a una epidemia perdón o a una guerra o a un conflicto como es en el Sahel o a disrupciones comerciales que no podemos prever porque tu frase era la bomba de Ucrania mata en Mali pues efectivamente el señor de Mokti cómo iba a saber que no iba a tener cereal o el señor de Túnez que no iba a tener harina por culpa de una guerra en Ucrania quiero decir haciendo este tipo de trabajo local de desarrollo nacional estamos contribuyendo a crear también elementos de prevención de futuras crisis y es uno de los elementos que yo creo que en esta mesa es importante destacar y que es un elemento del nexo no el único evidentemente que tiene una virtualidad pero que aquí sí que es importante y muy destacar y ahí simplemente quiero mencionar no me voy a extender para no alargarme más pero un elemento que mencionaba también Gustavo y es como desde la cooperación española intentamos trabajar con este objetivo desde una acción combinada de diferentes instrumentos como os digo no quiero hacer una una lista exhaustiva pero sí quiero mencionar algunos ejemplos porque pueden ser ilustrativos del tipo de cosas que podemos hacer para este desarrollo rural que mencionamos o del sector agrícola desde el ámbito multilateral el ministro lo ha mencionado en la inauguración el incremento de un 75% de nuestra contribución al PMA hay múltiples ejemplos de proyectos de cooperación bilateral que se dedican a intentar desarrollar sectores productivos como el del anacardo en Mali o la agroindustria en Palestina o huertos periurbanos en Mauritania Níger y Senegal con un componente de capacitación que también quiero señalar aquí antes hablaba nuestro compañero de la AFIA en Ucrania esto es contexto totalmente diferente pero capacitando a las mujeres recordando a Lola por ejemplo en Noachot o en Iamey estamos contribuyendo a que tengan medios de vida y a darles un lugar en sus sociedades con lo cual otro ejemplo del efecto multiplicador que pueden tener este tipo de acciones hay ejemplos me parece importante si hablamos del sector agrícola hablar de innovación en los tiempos que corren y estamos intentando que nuestros proyectos de desarrollo agrícola tengan este ángulo de investigación e innovación para sistemas agropecuarios lo estamos haciendo en Mali Níger y Burkina Faso con un proyecto que se llama Prisma y tenemos operaciones también de cooperación financiera que intentan poner el foco en que haya proyectos de riego de uso eficiente del agua para que se desarrolle este sector agrícola en Níger Mali o Burkina Faso hay una iniciativa en este sentido que va a invertir 25 millones de euros para proyectos de riego en estos tres países solamente quiero mencionar porque lo mencionaba también Mena al final de su intervención que es importante y somos conscientes y hacemos un esfuerzo también en este sentido para apoyar los esfuerzos nacionales que se hacen para mejorar la seguridad alimentaria a nivel regional y a nivel nacional hay dos ejemplos muy claros apoyamos ya desde hace años la reserva regional de seguridad alimentaria de la CDAO un ejemplo de que no es un problema nuevo que ya existía y que tenemos que seguir atentos o un dispositivo que está cogiendo pues eso mucha relevancia en Níger de prevención y gestión de crisis alimentarias que la cooperación española está apoyando y que simplemente me parece importante mencionar para terminar diciendo que en este esfuerzo que ha querido ser el leitmotiv de mi intervención de la creación de bases estructurales de desarrollo combinadas con acciones de respuesta a la crisis hay que prestar especial atención y dialogar y escuchar a nuestros socios y saber qué necesitan y qué quieren hacer Muchísimas gracias Cristina Gracias Lola Gracias Elena Gracias Gustavo Muchísimas gracias Mena y gracias también Carmen perdona que te llame Cristina como ya después de tres mesas redondas yo creo que ya bueno hemos escuchado muchísimas hemos escuchado contextos realmente complicados muchas cifras pero yo la verdad que me voy como más tranquila porque yo creo que los medios siempre nos dedicamos a dar titulares con cifras pero es que me estoy dando cuenta que he pasado toda la mañana con gente que está dando solución con gente que está intentando dignificar o sea de verdad admiro mucho vuestro trabajo porque dignificáis la vida de cada una de estas personas porque detrás de las cifras muchas veces se nos olvida que hay personas con nombres y apellidos así que muchísimas gracias vamos a ya a concluir esa esa jornada de verdad que ha sido un placer y quiero invitar a que suba Antón Leis que es el director de la AICID para que haga las conclusiones y cierre las jornadas un aplauso bueno muchas gracias yo voy a cumplir la amenaza de ser breve porque creo que vamos a conseguir uy no probablemente no pero casi la hazaña de terminar en hora yo lo que quiero fundamentalmente es agradecer la presencia de todos vosotros y de todas vosotras a los ponentes a los miembros de la cooperación española a los amigos a los socios a ti también no solo porque has conducido yo creo que los debates con mucha profesionalidad sino también con mucho sentimiento y yo creo que te has empapado del espíritu de la cooperación española y nos ha representado muy bien también si me permitís al equipo de la agencia que ha permitido organizar este evento hemos conseguido incluso conectar tres continentes en desarrollo a través de videoconferencia todos conteníamos el aliento y ha habido un momento donde parecía que se nos caía uno pero hemos conseguido resolverlo es un gusto recibiros es un gusto que esta casa tenga gente tenga un espacio físico donde podamos recibir a nuestros amigos y a nuestros socios en un año y lo decía el ministro al principio en un año complicado y lo hemos visto lo hemos escuchado por boca de los propios cooperantes las crisis los conflictos el pasado mes de mayo conocíamos el asesinato de María Hernández de una cooperante española que el ministro ha condecorado a título opóstumo esta mañana y lo estamos viendo vulneraciones reiteradas del derecho internacional humanitario a mí me gustaría rescatar algunos elementos de las mesas con los que yo me he quedado y daros algunas reflexiones finales después yo creo que con respecto a Afganistán lo que hemos oído aquí es lo que hizo la cooperación en su momento la cooperación española en Afganistán en su momento y lo oíamos por boca de una colaboradora que trabajó con nosotros allí y nos contó lo que ella hizo y yo recuerdo al presidente del gobierno cuando llegaron los primeros colaboradores afganos que hablaba de la semilla que había plantado en su momento allí la cooperación española que probablemente pase bajo tierra unos años pero algún día volverá a germinar en forma de todas esas mujeres y esas niñas que fueron educadas en los años en los que la cooperación española estuvo trabajando allí nos hablaba Pepe más de esa crisis multifactorial de esa crisis sistémica ese deterioro que se está produciendo y ese empeoramiento en Afganistán hablábamos también de lo que estábamos haciendo nos contaba Cristina esos 34,5 millones de euros en acción humanitaria incluyendo la donación de vacunas y esa prioridad que estamos dando y yo creo que Vicente Raimundo se refería a ello la importancia de el trabajar con infancia y con mujeres y niñas que es una de nuestras prioridades en la acción humanitaria en estos momentos en Afganistán y también hablábamos de la evacuación de esos más de 3.900 colaboradores afganos que también nos ha tenido y bueno Ignacio lo sabe muy bien porque él ha estado muy en contacto y Ignacio Álvaro que estaba en la mesa ha estado muy en contacto con ellos y lo que ha supuesto esto porque ha habido mucha gente implicada también en esta casa en ese esfuerzo que en el fondo es de justicia con gente que nos ayudó que nos ayudó en su momento el trabajo que hacemos en Afganistán no solo lo hace la ECID desde luego las organizaciones que están representadas en las mesas por supuesto trabajamos con muchas más organizaciones muchas estáis aquí la gente que ha estado en las mesas de alguna manera nos representa a todos o representa a todos pero pensemos por ejemplo que hace apenas cinco años perdíamos a otra cooperante española Lorena en Ebral en Mazar-i-Sarif en Afganistán otra víctima y otro digamos otra víctima de una cooperante española en un lugar en conflicto de la mesa de Ucrania rescato pues obviamente también la respuesta española que como decía el ministro esta mañana no ha tenido precedentes ya vamos por 37 millones a Francesca la conocimos el ministro y yo de hecho en Moldavia pocas semanas después de verdad yo creo que llegabas de Serbia y nos enseñaste el centro de distribución de refugiados en Kishinau la verdad que el trabajo que hace ACNUR es realmente fantástico hemos pasado en un año de 80 y pico millones de refugiados a más de 100 no solo en Ucrania sabéis que en España hemos acogido a más de 130 mil refugiados y refugiadas ucranianos y eso yo creo que es motivo de orgullo para todos nosotros pero hay crisis de refugiados en todo el mundo y Jaume nos hablaba también obviamente del impacto de la crisis sobre la infancia y sobre las mujeres y de hecho por eso trabajamos con FENUAP no solo en Ucrania para nosotros la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también en los momentos de conflicto es absolutamente fundamental hay un retroceso en muchos lugares del mundo incluido en Estados Unidos como sabéis y este desde luego es uno de los valores de la cooperación española teníamos en la mesa a un representante de FIAP socios y amigos en el seno de la cooperación española y además nos contaba un ejemplo de cómo muchas veces en cooperación nos tenemos que adaptar a las circunstancias cambiantes estamos tanto en Ucrania como en Afganistán pensando en el corto plazo de la acción humanitaria pero también en el medio y en el largo y vamos a tener que trabajar en la reconstrucción de estos países no podemos desde luego incluso en el caso de Afganistán no puedes penalizar a los pueblos por primero por el régimen que ya tienen y luego por un desentendimiento por parte de la cooperación de hecho en el ámbito de Ucrania la Secretaría de Estado de Cooperación anunció hace no mucho tiempo 250 millones de euros por parte de España para la reconstrucción y seguimos trabajando obviamente a través de la Unión Europea sabéis que Ucrania tiene una perspectiva de incorporarse a la familia comunitaria por último el reto que nos viene que nos está llegando es el de la crisis alimentaria lo decía Carmen en su intervención la bomba de Ucrania está matando en Mali y uno de los canales es el de la crisis alimentaria agravada también por otra crisis que es la crisis climática llevamos 4 o 5 años de sequías en la zona del Sahel y todo esto está desde luego convirtiéndose en el gran desafío yo diría no solo para la cooperación sino para la estabilidad mundial de los próximos años esta crisis va a definir si vamos a tener una reconstrucción superpuesta ya la de la COVID-19 si vamos a tener una reconstrucción apacible o si vamos a un agravamiento de las desigualdades dentro de los países tensiones conflictos internos conflictos incluso entre países y la verdad que es un gusto escuchar a Lola por ejemplo hablándonos de lo que ocurre en América Latina también hay el PMA socio vital de nuestra acción humanitaria sabéis que recibieron por el fantástico trabajo que hacen el premio Nobel en el año 2020 y trabajamos en temas nosotros en temas de seguridad alimentaria no solo en el Sahel sino también en el corredor seco en Haití país también que tiene graves problemas de inseguridad alimentaria Gustavo es responsable de programas de nuestra agencia de hecho hemos tenido a todos sus colegas de todo el mundo aquí estos dos últimos días a todos nuestros cooperantes en terreno nos recordaba pues ponía el acento en Centroamérica y el origen climático de este problema de inseguridad alimentaria sabéis que el presidente del gobierno ha estado recientemente en Honduras donde tenemos una gran cooperación desde hace mucho tiempo y como él no recordaba pues hasta 400.000 familias en el corredor seco digamos tienen sus medios de vida protegidos gracias en parte a la cooperación española Elena nos demostraba no sé dónde se ha sentado Elena nos demostraba que hay cooperantes también entre los parlamentarios desde luego obviamente os necesitamos tanto a diputados y a senadores y el mayor número posible como decía el ministro esta mañana decíamos todos pero que además de vuestra labor legisladora que esperemos que sea muy productiva que acabe en una ley de cooperación podéis ser también cooperantes y los frentes parlamentarios contra el hambre yo creo que constituyen uno de esos ejemplos ideales de cooperación de ida y vuelta donde de alguna manera algo que se gesta en América Latina acaba incorporándose a España normalmente somos nosotros quienes venimos con ideas esto es excelente y luego Mena nos recordaba desde el terreno pues la importancia del nexo y la importancia y la dificultad muchas veces de responder esos llamamientos humanitarios comparar el nivel de respuesta a los llamamientos humanitarios en Ucrania con el Sahel pues es complicado cuatro reflexiones finales de manera telegráfica y acabaremos con diez minutos de retraso únicamente primera yo creo que de la jornada de hoy extraemos que tenemos muchos retos por delante hemos elegido en este programa algunos hay muchos más retos nuestros cooperantes en la ECID y en el conjunto del sistema de cooperación trabajan en otros retos hay un reto que es combinar ese trabajo de corto plazo el apagar los incendios con construir esa sostenibilidad de largo y evitar que no se produzcan más crisis alimentarias que haya menos riesgo de conflictos etcétera y eso es un poco lo que en la jerga de la cooperación llamamos el nexo que es una cosa que aquí en la agencia podemos hacer porque tenemos la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo bajo la misma casa y que tenemos que aterrizar en soluciones concretas para que el número de crisis humanitarias se reduzca que no solo respondamos ante ellas sino que en esa respuesta integremos las necesidades de largo plazo y sin olvidar la crisis climática que bueno lo hemos vivido este verano en España con los incendios y creo que no cabe duda que muchos de los conflictos incluso pues en lugares como Afganistán tienen mucho que ver con la escasez de bueno con condiciones con condiciones climáticas así que muchos retos pero segundo mensaje el papel crucial en estos retos de los cooperantes y hoy queríamos más que esto fuera una discusión sobre los retos escuchar pues de la propia voz de los cooperantes cuáles son estos retos y qué trabajo hacen en el día a día cada uno de ellos para resolverlos y yo creo que eso es realmente el principal mensaje de este día tercera idea la necesidad de proteger a los cooperantes me refería antes a María y a Lorena son víctimas son españolas pero hay víctimas prácticamente todas las semanas de cooperantes de personal humanitario que sufre agresiones España tiene un compromiso que va más allá de la cooperación en foros internacionales con la protección del derecho internacional humanitario participamos regularmente en eventos se han promovido importantes resoluciones en Naciones Unidas con un papel importante de España es fundamental que a los trabajadores humanitarios y a los cooperantes se les proteja y todas las partes en los conflictos respeten el derecho internacional humanitario y MENA se refería a ello es muy difícil trabajar en el SAHEL una de las dificultades de trabajar en el SAHEL tanto en humanitaria como en desarrollo son las propias condiciones de seguridad las propias condiciones de acceso que nos preocupan y cuarto mensaje con eso a cabo y realmente este es el más importante no solo se trata de proteger a los cooperantes sino también de promover una carrera profesional de permitirles a nuestros cooperantes que son gente como decía el ministro esta mañana con cualificaciones profesionales muy bien formados en España muchas veces pensamos que esto de la cooperación es un ejercicio de voluntarismo no es solo voluntarismo hay desde luego un compromiso solidario nadie hace cooperación sin tener ese compromiso solidario pero aquí estamos hablando de miles de profesionales los que están fuera los que trabajan aquí también en Madrid los que trabajan en España los que hacen educación para el desarrollo por ejemplo que tienen además importantes cualificaciones y ahí es donde yo creo que nos convocamos todos en este espíritu de reforma para tratar de mejorar las condiciones y como decíamos yo creo que todos decía el ministro el mejor tributo que podemos rendirles es precisamente pues conseguir esa reforma de la cooperación esa ley de cooperación y esas mejoras para la carrera profesional de los cooperantes así que yo creo que con esto podemos cerrar el acto con exactamente diez minutos de retraso lo cual considero un éxito colectivo muchas gracias 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 gracias